...es la emperatriz Faradiva, decíamos, la emperatriz viuda, por así decirlo, con sus hijos, el príncipe Reza Ciro y su esposa Yasmina. También ellos suelen estar en todas las ceremonias relacionadas con la Casa Real Española. Les decía, voy a tratar, porque la verdad es que les pedimos disculpas si nos atropellamos en algún momento, tratamos de identificar a los invitados al tiempo que les contamos el proceso de su llegada a la Catedral de la Almudena. Luis del Olmo entra en este momento. Les decía, cada uno de ellos tenía una tarjeta electrónica para llegar hasta el autobús que les ha trasladado ya a muchos de ellos hasta la Catedral de la Almudena. Con esa tarjeta electrónica les han entregado el detalle de su situación dentro de la Catedral, donde se tienen que sentar. Les recordamos que una vez concluida la ceremonia, que durará aproximadamente una hora y media, empezará a las once de la mañana y durará hasta las doce y media. Una vez concluida la ceremonia, los invitados se trasladarán al Palacio Real, situada a unos 200 metros de la Catedral. Antes habrán recorrido ese camino los novios, el Príncipe de Asturias y Doña Leticia Ortiz, convertida ya en Princesa de Asturias. La visión que nos ofrecen nuestras cámaras en este momento es la nave central de la Catedral de la Almudena. Sabino Fernández Campo fue jefe de la Casa del Rey a su llegada a la Catedral de la Almudena. Y en este momento llega el alcalde de Barcelona, Joan Clos. La ciudad condal representada también en este enlace y uno de los momentos más destacados. Manuel Pertegaz y esa ovación. Que hemos querido que escucharan. Él es el diseñador elegido por Doña Leticia Ortiz para su traje de novia. Varios presidentes iberoamericanos, como les hemos contado, entre los invitados al enlace. Manuel Pertegaz ha dicho que había diseñado el traje pensando en una princesa. Parece ser que el traje tiene un blanco tunecino, dijo él en algún momento, que no era completamente blanco. Parece ser que va a tener una larga cola. Podemos también adelantar, siempre con muchísima prevención, hasta que no veamos a la novia, nos movemos en el campo de la especulación. Ahí vemos a Marina Doria. Les decimos que hay una coordinación entre el manto y Rita Barberá. Les anunciábamos que la alcaldesa de Valencia estaba entre los invitados. Ella es vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Les decía, hablando de los detalles del traje de la novia, que hay una coordinación entre el manto, el bordado del vestido y el ramo de novia. La flor de lis está presente en esos tres elementos. Ese es uno de los secretos mejor guardados. Y aunque nos han ido avanzando algunos detalles, la confirmación oficial no nos llegará hasta que veamos aparecer a la novia. Eso será unos minutos antes de las 11 de la mañana, mientras nuestras cámaras nos ofrecen los saludos entre los invitados, Severiano Ballesteros, Luis del Olmo, Emilio Aragón, el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. Y detrás vemos también a Antonio Gala. Hace unos minutos hemos visto uno de los tocados. No sé si era un sombrero, porque no lo podíamos apreciar con total claridad. Más originales representaba prácticamente un periódico. La reproducción de un periódico. Ana, podemos ver en estos momentos, si te parece, comentamos la llegada de la princesa Alexia de Grecia con su marido Carlos Morales. Detrás también va el príncipe Nicolás de Grecia. Son los hijos del rey Constantino y de la reina Ana María de Dinamarca, que acuden todos ellos a la boda del príncipe de Asturias, que es su primo hermano. Vemos en esas imágenes al alcalde de Sevilla, Alfredo Monteseirín, Sánchez Monteseirín, que está presente en la catedral de la Almudena. Quizá también es el momento para decir los adornos florales que hay dentro de la catedral. Veíamos un primer plano ahí del príncipe Nicola de Grecia y de la princesa Alesía, que como vemos lleva una enorme pamela. La catedral de la Almudena, las flores están dispuestas en 58 columnas de 8 metros de alto. Seguimos viendo imágenes del interior de la catedral y del acceso lateral por el que siguen llegando los, Carmen de Cías, 1.700 invitados finalmente. 1.700 invitados. Finalmente 1.700, la verdad es que claro, es lógico, es comprensible, porque son muchos los compromisos que tiene la familia real española y los novios propiamente dichos, que querrán que la mayor parte de los amigos que puedan estén dentro de la catedral y estén presentes. Arancha Sánchez Vicario y Manel Estiarte, más deporte. También premios Príncipe Asturias los dos. Que siguen llegando todos disciplinadamente en sus autobuses. Y podríamos seguir completando ese adorno de las columnas de flores que están en la catedral, en esas grandes columnas de la catedral, en la nave central. Y en el coro veíamos a nuestro compañero Pedro Urquizia. Y Francisco Basterra y Luis Alfonso de Borbón. Luis Alfonso de Borbón, que es hijo de Carmen Martínez Bordiu y del príncipe Alfonso de Borbón Dampierre, ya desaparecido. Francisco Basterra, que fue jefe de La Novia. Sí, efectivamente. Fue una vez director de CNN Plus y fue una de las personas que conoce también personalmente, porque antes de trabajar en Televisión Española, la futura princesa de Asturias trabajó en CNN Plus. Patricia Botín. Sí, Patricia Botín, la hija de Emilio Botín y presidenta del Banco Español de Crédito. Y Miguel Bosé, también entra en este momento. Yo creo que era Ainhoa Arteta, estaba a su lado, pero es verdad que no ha dado tiempo a... La verdad es que es una riada vertiginosa, ¿no? De caras y caras y caras y es imposible estar aquí. Algunas se nos escaparán, seguro. Sí, es verdad. Intentamos, les decíamos hace unos minutos que tratamos de identificarles. Ahora sí que vemos con más detenimiento a Pedro Urquizia, una de las personas también vinculadas personalmente a... También hay una historia que contar. Hay una historia, sí. Parece ser que él fue en una cena en su casa o algo así. ¿Me equivoco yo, Carmen? No, no, no te equivocas. Yo, de todas maneras, cada vez mantengo más la impresión de que el príncipe se debía haber fijado ya en Leticia. Y que, digamos, que esa cena que organizó Pedro Urquizia fue un poco premeditada para conocerla personalmente. Es una impresión, no tengo datos, pero es una impresión solamente. 1.700 personas invitadas al enlace del príncipe Felipe con doña Leticia Ortiz. Hablábamos, Carmen, de esa lista ha crecido. Quizás tiene que ver también que se hubieran suspendido las fiestas previas. Claro, la celebración de la despedida de solteros. Veíamos también en esa imagen un poquito antes al hijo pequeño de los marqueses de Villaverde. Era Martínez Bordiu, el hijo pequeño de Martínez Bordiu, del conde de Villaverde. Es Jaime Martínez Bordiu, me apunta Ana. A veces uno tiene el absurdo. No, porque como decía Manuel, efectivamente está en la avalancha de caras conocidas que a veces, pues, incluso nos cuesta recordar el nombre. Yo creo que es Adolfo Suárez. Parez hijo, sí, con su mujer. Y de nuevo Ana Patricia Botín. Adolfo Suárez se encuentra bastante enfermo. La verdad es que últimamente ha tenido que sufrir la desgracia de perder primero a su mujer, luego a su hija. Y parece, según las personas más allegadas, más próximas a él, no se ha recuperado del todo. Veíamos también ahí de escorzo con un traje de cuadros en la princesa Teodora. Y nuestro compañero, Arturo Pérez Reverde. Te digo nuestro compañero porque efectivamente es uno de los escritores en este momento mejor considerados. Y además una persona a la que también nosotros conocemos personalmente. Y además el príncipe de Asturias ha tenido ocasión de entregarle un premio hace años. Y después estuvo presente cuando entró en la ceremonia de entrada en la Academia Española. En la Academia, ¿eh? Escritor y periodista. Explicábamos antes que había varios presidentes iberoamericanos. Está también el presidente de Nicaragua. Yo no sé si antes cuando explicábamos qué países estaban y cuáles no representados por el presidente, hemos dado bien esa información. Está invitado, por supuesto, el gobierno en pleno, que tomó posesión de sus cargos hace poco más de un mes. El alcalde de Madrid, la presidenta de la comunidad. Hemos visto la llegada antes, por ejemplo, del alcalde de Barcelona, del alcalde de la ciudad condal, Joan Clos, que ahora también es presidente del Fórum 2004 y a cuya inauguración asistió la familia real, los reyes, doña Leticia y don Felipe y los duques de Palma. Los invitados están accediendo a la catedral por dos puertas. La puerta principal, y este creo que es el camino que están llevando los que entran por la puerta principal. La puerta principal, sí. Y la otra puerta está situada en uno de los laterales y es lo que estamos llamando para que nos entiendan, sobre todo, insisto en esta referencia, para quienes no conocen Madrid, es la puerta de la calle Bailén. Es el acceso natural, de alguna manera, a la propia catedral de la Almudena. Es la duquesa de Alba con su hijo Alfonso el Mayor, el duque de Aliaga. Está muy mezclada la llegada de los invitados. En otras ocasiones, en las otras bodas, Carmen, en la boda de la infanta Elena y la infanta Cristina, quizá los grupos eran más definidos. Sí, venían un poco más organizados, por así decirlo. O sea, venían los herederos y venían casi todos juntos, ¿no? Los miembros de las casas reales no reinantes, los miembros de las casas reales reinantes, y no estaban tan mezclados, quizá porque hayan ido accediendo al centro, vamos, a este núcleo central de la Almudena y del Palacio Real. Pero están llegando un poco, digamos, no tan organizados, un poco... No, sobre todo que no hay una similitud entre todos los invitados, algo que les une. Les une que están todos invitados a la boda del príncipe de Asturias y doña Leticia Ortiz Roca Solano. La imagen aérea nos ofrece la conexión entre el Palacio Real y la catedral de la Almudena. En estos momentos, por darle un poquito de emoción, la futura princesa de Asturias está vistiéndose en una de las habitaciones del Palacio Real. Antes hemos tenido planos de las ventanas, de alguna de las estancias de Palacio, y la verdad es que nos hacía ilusión imaginarnos que en una de ellas se estaba vistiendo con ese traje de Manuel Pertegaz, que conoceremos en detalle, dentro de muy poquito, poco más de una hora, ¿no? Porque serán minutos antes de las 11, cuando si la lluvia mantiene este respiro que nos ha dado, recorra del brazo de su padre la alfombra roja. Bueno, parece que sí, de momento, ¿no? Ahí sí que puede estar la alfombra roja, lo cual es una buena señal. Claro. Si alguien la quita, es que alguien ha previsto, o tiene más información que nosotros y sabe que va a llover. Yo creo que debe estar protegida y que deben estar esperando hasta el ultimísimo momento para mantenerla, porque claro, aunque llueva un poquito, si la alfombra se empapa, eso puede ser tremendamente incómodo para el paso del cortejo nupcial, ¿no? Cuando vengan los reyes, la reina y doña Leticia. Es la princesa Carolina de Mónaco. La vimos también anoche en la cena de gala del Palacio del Pardo. Ha venido acompañada de su marido, del príncipe Ernesto de Janófer, que es el primo hermano de la reina doña Sofía. La reina fédrica, madre de doña Sofía, era la hermana del padre de Ernesto de Janófer. Ernesto de Janófer es el depositario de los derechos dinásticos de la Casa de Janófer. Están escuchando también cómo reciben María Zurita y su hermano, los hijos de los duques de Soria. Estaba diciendo que están escuchando cómo reciben esas miles de personas que están en los alrededores del patio de la armería, cómo reciben a los invitados, los aplausos, los gritos con los que les saludan. Y hemos visto a la princesa Carolina hacer un gesto de saludo. Pero es un poco extraño porque viene ella sola y, sin embargo, su marido estaba anoche con ella en el Palacio del Pardo. No sé la razón por la cual viene ella sola, si él acudirá un poco más tarde o ha tenido que marcharse o se encuentra indispuesto. No sé. Esperemos que sea simplemente que le gusta menos madrugar. Vamos a confiar. Sí, porque estas bordas de por la mañana obligan a madrugar muchísimo a los invitados, muchos de los cuales estaban anoche en el Pardo. Vemos a Juana Belló y a su mujer, Ana Gamazo, los que están en este momento accediendo a la catedral. Ellos sí están por esa puerta lateral que da la calle Bailén. Sí, sí, sí. Podemos decir que hoy hemos madrugado todos. Todos, todos. La novia también. Según me decían fuentes de la Casa del Rey, la novia tenía previsto estar a las 7 de la mañana ya en esa mayordomía del Palacio Real. Pau Gasol. Pau Gasol. El invitado más alto seguro de la copa. Y Fernando Svars, que está casado con una prima hermana de don Juan Carlos. Creo que acaba de pasar el presidente de Telefónica, César Alierta. Miguel Blesa. No nos da tiempo, literalmente. Estamos oyendo además en directo los gritos de los compañeros gráficos, fotógrafos, que trabajan más cómodos que anoche porque en las imágenes que podíamos ver anoche de la cena del pardo, lloviendo. Sí, era un poco tremendo porque la verdad es que veíamos, por ejemplo, la princesa Kalina de Bulgaria luchaba contra la larguísima cola que tenía para que no se le mojara entera, ¿no? Esas pérgolas, como decía antes Manuel, se colocaron en previsión de que hubiera que protegerse de la lluvia. Afortunadamente, el que no llueva nos permite también ver más de cerca a los invitados porque esos toldos nos iban a dificultar un poco el verles. Y mientras nos ofrecen esos planos del interior de la catedral, podemos contar, Carmen, los detalles de la ornamentación, esas columnas de flores. Esas columnas de flores. Hay que decir que Julio de la Cruz, que ha sido el responsable de esa decoración floral de la catedral, nos dijo que había 6.000 calas, 12.000 orquídeas, 4.600 limen, stallion, 9.000, y luego peonías, 1.000. También había 20.000 tallos de hiedra y que 40 personas habían contribuido a montar. Y llega nuestra directora, Carmen Caffarel, la directora general de Radio Televisión Española y a su lado, nombre del espacio, y el sindicalista Cándido Méndez. Finalmente, sin chaqué, que era otra de las referencias que se había hecho. Carmen Caffarel, Pedro Duque. Llegando a la Catedral de la Almudena. 1.700 personas, como decíamos, invitadas a la boda real. En este momento entran representantes de otros países. Hay que decir que algunos países están representados al máximo nivel por miembros de las casas reales, pero hay otros que estarán representados en la Catedral de la Almudena por los representantes diplomáticos acreditados en Madrid. Es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y Juan Manuel Lara, el presidente del Grupo Planeta. ¿Cuántas casas reales están representadas aproximadamente? Aproximadamente eran como más de 30 casas reales. En primer plano lo voy a identificar de Carmen Caffarel, la directora general de Radio Televisión Española. Más de 30 casas reales han acudido aquí, a esta boda real en Madrid. Algunas delegaciones son muy amplias. Vemos a Lorenzo Mirá, nuestro compañero Lorenzo Mirá, y su mujer, Sagrario Ruiz de Apodaca. Han dejado a Washington por un ratito para venir a esta boda los dos compañeros también de Televisión Española y, por tanto, amigos de la novia. Iremos viendo, sin ninguna duda, muchos compañeros de Adolf. Los que vemos todos los días en la redacción, que habrán tenido que madrugar, ponerse el chaqué, etcétera. Sí, algunos además van a ser caras conocidas, como las de Lorenzo y Sagrario, que trataremos de identificarles. Aunque en algunos casos llega José Antonio Sánchez y Luis, uno de nuestros compañeros también. José Antonio Sánchez y Alfredo Urdazi, exdirector general de Radio Televisión Española y exdirector de Informativos de Televisión Española. La verdad es que muchos compañeros de Televisión, las redactoras, sobre todo compañeras de Leticia, del área de sociedad, estaban realmente ilusionadas en poder asistir a esta boda real. Están muy preocupadas con los atuendos adecuados al protocolo para estar presentes en esta ceremonia, en esa boda, no creo que del año, hay quien dice que del siglo, pero que realmente es una boda importante, es una boda de Estado, no solamente por la dimensión personal, sino también por la dimensión institucional. Sí, ayer el Gobierno aprobó una declaración institucional hablando de esta boda como una boda de Estado. Y hemos mencionado antes también la concesión a doña Leticia Ortiz de la Orden de Carlos III. Tiene su historia, Carmen, yo no sé si puede ser un buen momento para recuperar algunos datos de la Orden de Carlos III que se concede... Sí, efectivamente, la Orden de Carlos III... Desde 1771. Efectivamente. Y es la más alta condecoración que se concede tanto a ciudadanos extranjeros como a españoles por méritos y servicios extraordinarios a España. La Orden del Toysión de Oro que es la máxima, pero digamos que es una orden que se concede de forma muy restringida solamente a monarcas reinantes y a personas que hayan tenido realmente una relación muy excepcional con la Casa Real. Iñaki Gabilondo y Lola Carretero, los dos periodistas y de sobra conocidos por todos ustedes. Hablabais de la Orden de Carlos III que estaba reservada en un principio, si yo no me equivoco, a soberanos reinantes nada más. Y eso cambió y ahora es una condecoración abierta a todos los ciudadanos. Efectivamente. La que se reserva solamente para personas excepcionales, para reyes y para miembros de Casas Reales es el Toysión de Oro. Que además solo lo llevan los varones porque sin embargo las mujeres sí pueden tener la condecoración de Carlos III. No hemos comentado nada, Carmen, esto ya es una curiosidad personal sobre las joyas de la novia. No sé si debemos. Hay que esperar, Manuel. Ese asunto no lo podemos. No sé si debemos. Aunque hay que decir que la verdad es que con un poquito de antelación hace un par de días ya la sabíamos, pero hemos pedido, hemos preferido guardar silencio y ser discretos para mantener esa fuente que nos lo comunicó. También hay cosas que contar sobre las condecoraciones que llevará Enrique Ponce y Paloma Cuevas el torero y su mujer acaban de llegar también a la Almudena. Yo creo que además mantenemos así la emoción y nosotros mismos confirmamos que efectivamente bueno, se cumple lo que nosotros creemos que va a pasar. Pero yo creo que además que es bonito, ¿no? Esperar a que aparezca la novia y en ese momento cuando ya la hayamos visto dar sus primeros pasos por la alfombra roja y cuando haya podido recibir el calor de la gente que está esperando el momento de verla contemos algunos detalles lo que sí iremos avanzando conforme se acerque la hora son los datos sobre los pajes sobre los niños que hemos visto algunas imágenes de ellos ensayando era Jorge Descayar el anterior presidente del Centro Nacional de Inteligencia decía que hablaremos de los pajes y ahí está Alfonso del Corral Alfonso del Corral estaba, iba a decir el médico del Real Madrid exjugador de baloncesto exjugador de baloncesto otra de las presencias de altura de hoy aquí es curioso lo que decíamos antes como se nos juntan tantos nombres que en algún momento nos cuesta ahora vemos con más claridad a Enrique Ponce y a Paloma Cuevas en el caso de las señoras es más complicado puesto que las pamelas y los sombreros confunden un poco hay que decir que las normas de protocolo han aconsejado las responsables de protocolo de la Casa del Rey han aconsejado o aconsejan en general en un acontecimiento de este tipo que las señoras no lleven pamelas demasiado grandes porque sobre todo las mesas que están dispuestas en el patio del príncipe para el banquete no tienen tanto espacio entre un invitado y otro y podría dificultar el que se sentaran y que estuvieran demasiado juntos unos con otros es el hermano de Jaime de Marichalar es el conde de Ripalda la madre de Jaime Marichalar Concepción Saez de Tejada los que acuden los que entran en estos momentos en la Catedral de la Almudena de Madrid Teresa Verganza la verdad es que hay de muchos ámbitos invitados hemos visto representantes del deporte hemos visto representantes del mundo de la cultura de los medios de comunicación en concreto mira ahí vemos a María Oña Miguel que es uno de los cámaras en Televisión Española María Oña se ha encargado y Gaspar son nuestros compañeros en Televisión Española María Oña además se ha encargado de todos los programas especiales que hemos ofrecido estos días previos al de hoy seguro que está muy cansada porque además ayer tuve una jornada dura dura 4 de la tarde hasta yo estuve con ella un ratito en el plato para comentar la cena del pardo pero luego me tenía que marchar para descansar pero ella siguió ahí al pie del cañón y dando o sea dando la cara hasta el último momento y José Mercé cantante cantador flamenco habría que decir Manuel cantador cantador iba a decir cantante y además somos grandes admiradores de los buenos sí realmente está muy representada la sociedad española les podemos avanzar ya llega Rodrigo Rato director general del Fondo Monetario Internacional hace muy poquitos días hemos visto cómo se despedía en el Congreso de los Diputados Rodrigo Rato de esas personas con las que ha trabajado en los últimos años le veíamos cómo se emocionaba al despedirse de los periodistas de los políticos porque se traslada a Washington veíamos que acompañaba a Rodrigo Rato un miembro de la Guardia Real hay que decir que hay un cuerpo de honores y hay un cuerpo de escoltas dentro de ese cuerpo de honores están los integrantes de la unidad del ejército de tierra que son los monteros de Espinosa los de los de la Armada que son la Mar Oceana y los del aire que son Plus Ultra ellos se dedican normalmente a dar honores cuando vienen jefes de Estado cuando hay ceremonias estaban entrando en ese momento varios miembros de la casa de su majestad el rey estaba el jefe de seguridad del príncipe de Asturias y el anterior jefe de seguridad de la casa Guillermo Quintana Lacazzi general de brigada en estos momentos era Emilio Botín Emilio Botín era Emilio Botín sí y más miembros de la casa del rey es el intendente el general José Villegas el que en este momento llega Guillermo Quintana que veíamos también en esa imagen y Antonio López hemos visto antes como una de las lonas que reproducía el cielo de Madrid visto por Antonio López estaba colocada muy cerca de la basílica de Atocha donde la novia ofrecerá hoy su ramo a la virgen será después de la ceremonia ya convertida en princesa de Asturias hay cierta dificultad en las señoras cuando se deshan debido a las famelas es complicado lo que sí hemos visto es que Cristina es otra de nuestras compañeras en televisión española y ahí vemos a Jesús Cederio el director del país estaba al lado de él Juan Ruiz Casas que fue ayudante del príncipe de Asturias ayudante de campo durante varios años decía Carmen mantillas no hemos visto ninguna parece que la única persona que va a llevar mantilla en esta ceremonia va a ser la reina llega la presidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre con su marido el conde Murillo que vemos que no abandona el móvil hasta el último momento impresionante hasta la puerta de la catedral a pesar de que en esas normas de protocolo que enviaba a la casa del rey para los invitados se rogaba por favor que los móviles estuvieran apagados antes de entrar en la catedral y alguien muy importante Manuel que tiene un protagonismo en esta ceremonia bueno sin duda ahí lo vemos debajo en su mano izquierda llevaba naturalmente la batuta es Jesús López Cobos el responsable parece que junto con la propia familia real de la música que vamos a escuchar a partir de las 11 de la mañana interpretada por la orquesta y coro de radio y televisión española por cierto coro nacional orquesta de radio y televisión española ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo y su esposa hay que recordar que Jesús López Cobos también fue premio príncipe de Asturias obtuvo el galardón en la primera edición de esos premios y es el quien va a dirigir como decía Manuel Román la orquesta de radio televisión española y el coro nacional encargados de la música durante la ceremonia luego les daremos los detalles lo que se va a escuchar en la ceremonia porque si les podemos adelantar que vamos a procurar interrumpir solamente solamente lo estrictamente necesario y en el momento en el que haya que haya que hacer alguna precisión vamos a tratar de que esa ceremonia la puedan vivir tal y como la van a vivir también los asistentes en el interior de la catedral en los laterales de la catedral se han colocado también unas pantallas para que los invitados que tienen peores vistas por las columnas no se pierdan detalle llega el presidente de la junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra supongo que en este autobús llegan todos los presidentes de las comunidades autónomas tenemos ahí a Pascual Maragal el presidente de Cataluña de la Generalitat de Cataluña están invitados los presidentes de las autonomías de las autonomías y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es el presidente asturiano el que está a la izquierda de Pascual Maragal y su mujer ha llegado todos en el mismo autobús estamos viendo en este caso sí que vemos que están todos juntos porque comentábamos antes cómo han ido llegando en diferentes tandas y este es el grupo de los presidentes autonómicos al menos algunos yo creo que detrás iba Marcelino Iglesias el presidente de Aragón ahora nos vuelven a ofrecer planos el presidente de la comunidad asturiana desde luego también tiene una carga especial una carga sentimental importante Manuel Fraga porque porque se casa el príncipe de Asturias y porque se casa con una asturiana doña Leticia Ortiz nació en Oviedo y hoy en Oviedo también se está viviendo todo esto que está pasando en Madrid de una manera especial el Endacari Barreche dentro del grupo de los presidentes autonómicos yo no sé si tenéis este dato me pareció leer anoche una información que finalmente el PNV sí va a tener un representante al margen del Endacari que representa el gobierno vasco ahí vemos a Manuel Chávez y creo que detrás está José María Barreda que es el presidente de Castilla La Mancha en sustitución de José Bono yo creo que está Josep Antoni Durán y Lleida también formando parte el representante de Cumbre y se unió en la ceremonia decía que creo que iba a y ahí vemos al vicepresidente del gobierno y ministro de Economía Pedro Solves con la vicepresidenta de María Teresa Fernández de Vega decía que creo que iba a haber Margarita Uriá creo que iba a estar en representación del PNV es un dato que me llegó ayer a última hora pero que que tampoco he podido confirmar Francisco Cams el presidente de la comunidad valenciana y Miguel Sanz el presidente de Navarra los presidentes autonómicos y también los representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los miembros del gobierno porque ahí está el ministro de Asuntos Exteriores Moratinos el ministro de Justicia el ministro del Interior no me da tiempo a dar los nombres Josep Borrell viene acompañada de Cristina Narbona que es ministra de Medio Ambiente yo creo que también a su lado iba otra de las ministras pero estamos con el problema ahí llega la ministra también de Fomento y la ministra de Agricultura vamos a ver a José Montilla también ministro de Industria y a Jordi Sevilla no nos da tiempo bueno 16 si todos acuden todos otro dato que podemos adelantar ya la verdad es que hay muchísima información nos gustaría transmitírsela toda con la mayor precisión posible y es que la corporación del Ayuntamiento de Madrid va a recibir a doña Leticia Ortiz en la basílica de Nuestra Señora de Atocha y vemos al ministro de Trabajo Jesús Caldera nos ha dado poco tiempo a prendernos los cargos es Javier Solana en este momento llega acompañado de su mujer es el alto representante de la política exterior europea están invitados también el presidente del congreso el presidente del senado y los representantes de las altas instituciones del estado en este momento llegan a la catedral de la Almudena uno de los hijos del rey Simeón de Bulgaria era el príncipe Cardán acompañado de su esposa Miriam Hungría es el hermano del príncipe Guillermo de Holanda el príncipe Constantín es un miembro de la familia real de los Países Bajos que estuvo también en la cena de anoche del Palacio del Pardo y hoy aquí en la Almudena presidente del tribunal constitucional Manuel Jiménez de Parga como decíamos están los representantes de las altas instituciones del estado vemos en esa imagen al príncipe Kirill de Bulgaria viene con su esposa Rosario Nadal van a estar todos los hijos del rey Simeón aquí en presentes en la catedral de la Almudena ellos han mantenido una estrecha amistad tanto con el príncipe de Asturias como con sus hermanas las infantas doña Elena y doña Cristina su presencia tiene unas connotaciones especiales evidentemente por su estrecha relación con España no solo con la Casa Real efectivamente ellos han vivido la mayor parte del tiempo aquí ahora el rey Simeón es el primer ministro de Bulgaria es una situación un poco especial José Bono el ministro de defensa nos faltaba entre los 16 que decías Manuel pues han vivido aquí han hecho sus carreras universitarias la mayoría de ellos aquí pero siempre el rey de Bulgaria se ha preocupado de que sus hijos estuvieran muy conectados a su país todos ellos hablan búlgaro que es un idioma bastante complicado con una escritura distinta la escritura cirílica pero los padres se han encargado de mantener ese vínculo con Bulgaria y de nuevo imágenes del interior de la y el presidente de la Academia de la Historia responsable del aspecto actual si un hombre que además ha esperado con mucha ilusión este momento bueno naturalmente porque es una pelea larga hemos comentado que los proyectos salió un concurso en el año 44 estamos viendo a Cándido Cándido Pompido que es el fiscal general del Estado uno de efectivamente uno de los nuevos nombramientos para muchos de nuestros espectadores son caras todavía que no les resultan muy familiares puesto que han asumido el cargo decíamos que el gobierno ha tomado posesión hace poco más de un mes yo creo que si podíamos detenernos de nuevo en la figura del arquitecto no comentábamos hemos visto unas imágenes de Chueca Goitia un hombre que ha cumplido ya los 90 años tiene más de 90 años y que ha sido el impulsor o al menos el que ha dibujado la almudena en el aspecto actual con lo cual sin ninguna duda es un día especial para mucha gente pero fundamentalmente y también especialmente para él que está viendo como esta catedral acaba sirviendo para lo que fue construida Enrique Mujica el defensor del pueblo a su llegada a la catedral de la almudena sí porque además el aspecto de la almudena se ha modificado mucho desde los planes iniciales que se hicieron para la catedral y él es una de las personas que ha ido adaptándose pues a las transformaciones que ha tenido que ir superando porque ha habido dificultades de todo tipo bueno el cambio fundamental que aporta Chueca a la catedral es el aspecto de la fachada principal que tenía primero un diseño neogótico y ahora se ha convertido en un diseño neoclásico para no separarse mucho del palacio real estamos viendo también portavoces parlamentarios sí, Alfredo Pérez Rubalcaba llegaba junto al defensor del pueblo junto a Enrique Mujica y la gente la gente que está en el patio de la Almería y aquí llega Trinidad Jiménez ¿no? Trinidad Jiménez efectivamente con un sombrero muy sofisticado con plumas concejal en el ayuntamiento de Madrid llega acompañada de Inés Sabanés están llegando pienso los miembros de la corporación sí, sí ahí está también Cobo el señor Cobo Doña Pilar de Borbón muy elegante pero en principio forma parte del cortejo nupcial según nuestras efectivamente está entrando en el palacio real no entra en la catedral sino entra por esa puerta por la que si no me equivoco yo la puerta del rey veremos cómo salen después si todo va bien los protagonistas del día nos hemos quedado un poquito desconcertados porque nuestras previsiones serán esas y llega el alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón con su mujer a a la almudena Mariano Rajoy candidato presidente del partido popular y candidato en las pasadas elecciones y vicepresidente del gobierno en la anterior legislatura y bueno habrá que seguir cruzando los dedos para que no llueva y parece que nos estamos librando de ello si la verdad es que de momento el cielo sigue encapotado pero José María Cuevas el presidente de la COE y seguimos viendo imágenes aéreas locales síntomas de buen tiempo y también hemos comentado al principio que solamente sobrevuelan la ciudad los helicópteros de las fuerzas de seguridad y los de televisión y hemos visto llegar a José María Fidalgo antes vimos a a Cándido Mende secretario general ¿llevaba chaque? no llevaba chaque tampoco los dos secretarios generales de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras han optado por vestir traje oscuro y no han no han traído chaque tienen que ser coherentes con su condición de líderes sindicales un poco llega también el ex ministro de trabajo el señor Zaplana quien vemos como llaman los fotógrafos tienen ocasión de escuchar si no lo sabemos si no lo reconocemos nosotros ya con escuchar a los fotógrafos que gritan nos ayudan para poder enterar de quiénes son todavía la gente está estamos viendo que están bueno un poco de charla ¿no? sí, sí, sí todavía hay una cierta un cierto relax en el interior de la catedral conforme se acerque la hora de la formación del cortejo anuncial y de la entrada de los oficiantes de la de la ceremonia evidentemente tendrán que ir situándose en sus asientos y se cargará más de solemnidad el templo quizás sea el momento para recordar que algunas flores tienen una connotación especial con las que se han adornado la catedral unas el nombre técnico es Gypsophila paniculata pero en realidad se conoce más popularmente como nube de novia muy adecuado al momento evidentemente y luego también hay calas como decíamos y hay también unos lirios unos lirios que son de una modalidad que se llama Kiev y que en realidad son muy semejantes es un tipo de flor de lis que como se sabe representa a la casa Borbón es Kitty Muñoz y la princesa Kalina de Bulgaria otra de las hijas del rey Simeón de Bulgaria miles y miles de flores hay dentro de la catedral y además ha sido muy difícil nos lo contaba una de las personas encargadas de la instalación colocar esas columnas que pueden apreciar esas columnas de flores en la nave central y además van a seguir ahí Ángel Nodal uno de los compañeros en televisión española también periodista Esther Esteban y que se ha encargado estos días últimos de coordinar los programas especiales previos a la boda hablaba sana de la dificultad de poner las flores y de poner las cámaras porque como es evidente no se puede agujerear la almudena con lo cual todas las cámaras cámaras robotizadas están cinchadas a las columnas grandes y luego hay un dato divertido que nos contaba el señor de las flores cuando ayer pudimos curiosear por ahí que decía que hasta las cinco de la mañana de hoy podían mantenerlas y a partir de ese momento las flores deberían ir creciendo ir abriéndose para tener el aspecto perfecto cuando a las once de la mañana decía que las que se hubieran abierto las iban a sustituir hasta esa hora hasta las cinco de la mañana tienen como una especie de esponjas por detrás que es lo que mantiene ese grado de humedad necesario para que se conserven en perfecto estado y también nos contó que van a seguir en la catedral de la Almudena hasta el martes hasta bueno hasta que se marchiten él decía que la verdad es que era una manera de compartir ese decorado tan bonito que efectivamente nosotros pudimos ver de cerca el otro día con todas las personas que van a acceder al templo después de la ceremonia cuando ya se haya casado el príncipe Felipe con doña Leticia Ortiz también se han colocado tapices del patrimonio en la catedral para mejorar la acústica y para decorarla también menos de los previstos inicialmente pero finalmente sí que hay tapices en el altar mayor en las capillas hay varias capillas cubiertas con esos tapices de patrimonio nacional vemos la llegada en este momento de la princesa Astrid de Bélgica con su marido el archiduque Lorenzo de Austria se han colocado finalmente en el presbiterio va a estar solamente un tapiz que es la fe es la princesa Magdalena de Suecia y su hermano el príncipe Carlos Felipe la familia real sueca ha venido al completo a la boda sí, sí hace una semana tú estabas también viendo estas imágenes en Dinamarca Carmen pues sí en la boda del heredero sí la boda del heredero que no está aquí pues porque suponemos que está en pleno viaje de novios sin embargo la semana que viene el príncipe Asturias y la princesa Asturias van a asistir según nos dijo el propio príncipe hace ya unos meses a la boda del príncipe heredero del príncipe Hamza de Jordania van a empezar la luna de miel y luego la interrumpirán para estar presentes aquí veíamos de nuevo a la princesa Astrid de Bélgica no sabemos dónde van a ir pero sí sabemos que van a ir a Jordania seguro a Jordania seguro y también suponemos que irán a el presidente del gobierno Felipe González a su lado suponemos que está Carmen Romero pero nos pasa lo mismo que en otras ocasiones que no lo podemos certificar completamente decíamos que están invitados todos los expresidentes de la democracia hemos visto a Calvo Sotelo ya acabamos de ver a Felipe González y no vamos a ver a dos posiciones en estos momentos vemos a la la princesa Cristina de Borbón dos Sicilias hija del infante Don Carlos con su marido con Pedro López Quesada podemos añadir un detalle y es que una si su hija va a ser una de las damas de honor su hija Victoria va a ser una de las damas que van a ir delante del cortejo anuncial delante de la novia y junto con los los cinco nietos de los reyes y podemos contar ya quiénes van a ser los pajes los pajes van a ser los hijos de los duques de Lugo van Felipe Juan Froilán y Victoria Federica los hijos de la infanta Doña Cristina Iñaki Urdangarín son Juan Valentín Pablo Nicolás y Miguel va a estar Victoria López Quesada el hijo de la pareja que acabamos de ver y también una sobrina de Doña Leticia Ortiz que se llama Carla Vigo Ortiz y que es hija de la hermana de Érica Ortiz Rocasolano y de Antonio Vigo Pérez y las damas de honor van a ser si podemos aprovechar también para decirlo son Ana Codorniu Álvarez de Toledo ella es es bisnieta de la princesa Cristina de Borbón de la infanta Cristina de Borbón hermana de Don Juan de Borbón y luego Claudia González Ortiz que es una prima de la novia sí creo que es hija de su tía Enar creo que es hermana de su padre a los páginas hemos visto de las imágenes más divertidas que hemos podido ver estos días en los ensayos y de la preparación de la boda eran las imágenes de los niños portando una especie de estelas de flores si van con unas guirnaldas de flores que tienen un significado ellos van a ir todos unidos por esa guirnalda y que digamos que significa un poco la unión y la abundancia o sea que tiene un significado un poco especial y hay que decir como anécdota que nos contaban que el hijo pequeño de los duques de Palma que tan solo tiene dos años y pico Miguel era el que mejor guardaba la formación y el que más seriamente se tomaba esto de ser paje en la boda de su tío Felipe había alguno que parece que comandaba la revuelta decían y que andaba por ahí correteando arrancando las alfombras decían veremos si hoy les impresiona la situación son dos representantes de las monarquías saludando al expresidente del gobierno José María Aznar de José María Aznar y Ana Botella van a estar presentes integrantes de las casas reales de Arabia Saudí va a estar el príncipe salmán de los emiratos árabes de Qatar de Baharein y de un montón de países del Golfo Pérsico es a veces un poco difícil identificarles por las largas túnicas que llevan por las capas pero hay que me gustaría destacar ahí la fuerte relación los estrés esos vínculos que unen a las monarquías árabes con la familia real española por ejemplo no estaban presentes ahí viene el presidente del congreso Carmen Manuel Marín Manuel Marín con su mujer que digo que no estaban presentes por ejemplo ninguno de ellos en la boda de Dinamarca pero sí que la relación ese vínculo afectivo que une que se tratan casi como familia en el caso por ejemplo de Marruecos el rey dice que el actual rey de Marruecos es su hermano menor Carmen no va a estar la reina Isabel no va a estar la reina Isabel porque la reina Isabel no va nunca a las bodas ni siquiera de los príncipes herederos tiene por costumbre en oír no sé por qué podemos estar contentos de que haya venido el príncipe de Gales porque normalmente tampoco suele estar presente pero en este caso sí ella no se mueve solamente va a las bodas por ejemplo ha estado en las bodas de los hijos del rey Constantino de Grecia y de su mujer la princesa Ana María porque se han casado en Londres y porque además son familia pero fuera de su país no suelen estar son los abuelos de doña Leticia Ortiz son los abuelos rocasolano por así decir los abuelos maternos los abuelos maternos recordábamos esta mañana el abrazo emotivo que ayer dedicó la futura princesa de Asturias a sus abuelos supongo que ahí había algún familiar más de Leticia pero no hemos podido identificar más que a los abuelos maternos estamos viendo imágenes de vehículos privados comentábamos al principio de esta mañana que los accesos eran en autobús excepto las casas bueno y claro y no hay que olvidar de todas maneras que los reyes tienen que llegar al palacio real y entrarán por la puerta del príncipe que es la que da al palacio oriente claro porque el cortejo tiene que salir de la puerta del rey pero ellos llegan al palacio real por esa puerta del príncipe que alguien llega alguno de los miembros del cortejo seguro solo reyes probablemente porque lleva la corona que representa al jefe de la casa real lo que no sé si les vamos a ver pero da la impresión de que no de que vamos a tener que esperar un poco no lo sé todavía hay una esperanza de momento las puertas no se nos han cerrado y aquí llega el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acompañado de su mujer Sonsoles Espinosa El presidente del gobierno quizás habíamos visto yo creo que prácticamente a todos los miembros del gobierno llegar a a la catedral de la Almudena y como les decíamos miles de personas esperan la llegada en la plaza de la armería el patio de armas Carmen las dos denominaciones son correctas las dos denominaciones son correctas digamos que es el vínculo entre la catedral de la Almudena y el palacio real donde les recordamos será el banquete nupcial a partir de las dos y media si se cumple la agenda prevista ese patio del príncipe que veíamos al fondo de la imagen de la entrada de los coches que han traído hasta el palacio real a los reyes al príncipe de Asturias y se supone que a las infantas doña Elena y doña Cristina con sus maridos está previsto Manuel que a partir de las diez y veinte quizás haya empezado no hemos conseguido apreciarlo el organista de la catedral acompañe con música la entrada de los invitados no hemos podido escucharlo hasta ahora pero efectivamente cuando repasamos el programa de músicas de la ceremonia hay unas músicas que empiezan a sonar a las once de la mañana pero desde las diez de la mañana son las diecisiete minutos suponemos que estará sonando ya el organista de la catedral está previsto que toque obras de los grandes grandes compositores para órgano que ha habido en España Antonio de Cabezón o Correa de Arauso son los grandes nombres del órgano y suponemos que estarán sonando ya a partir de ese momento empezará a sonar el programa oficial y estamos viendo a los invitados y conviene decir que también habrá tres nombres que nos van a faltar y que han estado en las otras bodas de las infantas que son Mozart, Bach y Händel si luego les detallaremos el programa lo vamos a hacer cuando estemos más cerca ya ahora estamos escuchando en este momento los planos que nos da nuestro realizador vemos y escuchamos ya la música que suena de ese órgano un órgano bueno se dice que es uno de los mejores órganos de Europa el órgano de la Catedral de la Almorena decía que les contaremos la música que va a sonar durante la ceremonia lo haremos lo más cerca posible del comienzo de la ceremonia para que puedan recordarlo cuando cuando suene trataremos de identificarlos las piezas y los momentos en los que van a sonar porque como les decíamos nuestro deseo es no interrumpir esa ceremonia y en este momento llega creo que es la reina Fabiola la reina viuda tendríamos que decir Carmen exactamente eso Carmen lo contaba antes hay una circunstancia un poco particular porque por ejemplo reinas como Juliana de Holanda es princesa Juliana cuando abdicó pasó a ser princesa Juliana cuando abdicó yo pienso que se mantuvo el rango de reina a Fabiola porque un poco también como como signo de afecto como un gesto de cariño del pueblo belga hacia la reina Fabiola la verdad es que tenían muchísimo muchísimo cariño hacia el rey balduino y hacia la reina Fabiola es el César Gaviria presidente de la organización de estados americanos y antes presidente de Colombia de Colombia ahí aprecian esa carpa de la que ya les hemos hablado que cubre el patio del príncipe prácticamente en el centro del palacio real el patio del príncipe se ha convertido en un comedor de gala ahí será el banquete nupcial luego les avanzaremos algunos detalles nosotros tuvimos el otro día ocasión como les hemos mencionado antes de ver cómo estaban dispuestas ya las mesas preparadas incluso la mesa principal con ese deser de estuco que les detallaremos después porque es una pieza única y que se ha colocado en la mesa que ocuparán los novios y sus familiares de nuevo imágenes de los presidentes autonómicos ahí está el lendakari Juan José Ibarretxe es el creo que es el sultán de Brunei y el príncipe es no el sultán de Brunei sí la llegada escalonada de los invitados a la ceremonia y pendientes de las casas reinantes que llegaran en unos minutos Carmen sí no nuestros compañeros de la prensa gráfica todos querían tener este pool hace unos días podía hablar con varios compañeros de prensa fotógrafos es el Monseñor Rouco Cardenal Arzobispo de Madrid que va a estar en la puerta de la catedral para recibir a la familia real cuando lleguen a la catedral de la Almudena ha cumplido con el rito también de posar para los fotógrafos pero que decía comentaba antes que los fotógrafos estaban realmente disputándose los mejores sitios para conseguir las mejores las mejores fotos también el Cardenal Arzobispo de Madrid Monseñor Rouco que finalmente celebrará oficiará él solo la misa de esponsales del príncipe de Asturias y de su prometida aunque van a estar presentes otros arzobispos otros obispos también va a estar el arzobispo castrense emérito Monseñor Estepa y el actual arzobispo castrense los arzobispos de Sevilla de Oviedo y también de Barcelona y así como el abad del Escorial del monasterio Escorial es el príncipe Moulay Rashid es el príncipe heredero de Marruecos se especulaba que podía venir el rey pero finalmente no han venido es también si no recuerdo mal a quien vimos en los funerales de Estado por las víctimas del 11M quizá en este momento podemos recordar que a primera hora de la mañana comenzábamos este programa especial con la ceremonia de la colocación de esa corona de flores enviada por la Casa Real en el Bosque de los Ausentes es una especie de monumento improvisado con 192 árboles cipreses y olivos sobre la glorieta de Atocha en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo el primer gesto de la mañana desde la Casa Real ha sido un homenaje a esas personas que no pueden estar aquí pero cuyo recuerdo pesa sobre Madrid y si Carmen si es el príncipe Carlos el príncipe de Gales el que acude en este momento a la Catedral de la Almudena y que como es habitual siempre lleva ese frac gris es el uniforme de no es el traje de etiqueta que suele usar el príncipe de Gales cuando asiste a estas ceremonias el príncipe Naruhito el príncipe heredero del Japón a quien veíamos también en la cena celebrada anoche en el Palacio del Pardo siempre es característico esa postura del príncipe de Gales con el dedo meñique puesto en ese es curioso este gesto que tiene ahora pero siempre suele adoptarlo cuando le vemos en público es el príncipe Guillermo de los Países Bajos con su esposa Máxima Zorrilleta son los príncipes de Orange y hemos visto que el chaqué del príncipe Carlos era un poco diferente a la mayoría de los que hemos visto entre los invitados y el paso un paso ceremonioso desde los siglos de la monarquía británica que debe empezar Máxima Zorrilleta saluda al público que pienso que el hecho de que sea argentina y de que hable español y tal hace que la reconozca más fácilmente la gente y que ella entienda los comentarios claro hay que decir que efectivamente en los últimos años ha habido ¿cuántas han sido Carmen? 3 o 4 bodas de príncipes herederos sí se nos han casado todos en los últimos 5 años efectivamente han tardado porque la mayoría de ellos se han casado con más de 30 años es el expresidente de la república chica Bacla Havel con su mujer con su segunda mujer otro de los premios príncipe de Asturias como les decíamos había varios invitados fue premio príncipe de Asturias en 1997 es la familia del rey Constantino de Grecia de la princesa Ana María es el príncipe Pablo y su mujer María Chantal Miller que como vemos está embarazada y detrás va la princesa Irene de Grecia la hermana de la reina doña Sofía están llegando ya los invitados de más alto nivel sí porque queda un poco menos eso es otro de los protocolos decía antes que veremos llegar a los reyes de Suecia a la reina de los Países Bajos me imagino que en los próximos minutos porque son los últimos en incorporarse antes por supuesto del cortejo anuncial bueno van a ser casi las 10 y media vamos llegando ya nos vamos acercando al momento cumbre nos vamos cargando de emoción suponemos que también entre esos coches que han ido entrando al palacio real está el del príncipe de Asturias decíamos que se iba a vestir en la zarzuela pero que tenía que trasladarse hasta aquí podría haber sido ese coche que hemos visto que llevaba en la matrícula una corona Carmen tú sabes que eso significa algo claro no los coches que tienen la corona son los que usan directamente los reyes el príncipe de Asturias o las infantas podría haber entrado ahí el príncipe Felipe el novio claro claro el novio seguro que ha entrado ahí sí 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 porque él se vestía en el palacio de la zarzuela en su casa pero luego pasaba al palacio real digamos para dar los últimos toques según me explicaba alguien del cuarto militar el otro día para sacar el último brillo a los botones a la a las condecoraciones para que todo esté perfecto luego daremos los detalles del uniforme creo que Carmen la precisión es gran etiqueta gran etiqueta efectivamente vamos a respetar también en este caso los datos para cuando le tengamos delante sí aunque en el caso de él digamos que despierta un poquito menos expectación porque ya sabemos por protocolo cuáles son las condecoraciones lógicas que puede llevar en un momento como este y aquí llega están llegando también junto a las casas reales los presidentes que acuden a la ceremonia los invitados del príncipe de Asturias Alberto de Mónaco y efectivamente como suponíamos poco a poco vemos ya que los invitados están ocupando formalmente sus sitios en el interior de la catedral veíamos hace unos instantes al presidente del Salvador a Francisco Flores llegando a la catedral unos minutos antes de los grandes luques de Luxemburgo Carmen sí con su hijo mayor con el príncipe heredero Guillermo de Luxemburgo se llama con el príncipe heredero conforme llegan las casas reales reinantes digamos que la entrada se carga de más solemnidad le recordamos que todos ellos están accediendo a la catedral por la puerta principal situada en frente del palacio real son personajes que despiertan expectación estamos habituados a verlos en las revistas pero no pero no Rania de Jordania la princesa la princesa Rania de Jordania efectivamente la reina Rania de Jordania sí, sí, perdón la reina Rania de Jordania que también como en el caso de Bélfica va a estar la reina Nur la viuda del rey Juseín también va a estar en esta ceremonia la casa real Jordana es una de las que más lazos y más vínculos tiene con la casa real española hay que recordar en ese sentido que la familia real española al completo fueron a los funerales del rey Juseín cuando murió y también la reina Rania uno de los personajes más populares entre estamos escuchando como los madrugadores los no sé si al final han llegado a ser 5.000 los que han ocupado quizá tantos no el patio de armas que al madrugado vemos como sitio también les ha compensado les ha compensado si tienen sus favoritos y además están disfrutando del momento ella el otro día a la reina Rania podíamos verla encabezando una manifestación para que se derogue una ley la ley del honor que digamos penaliza a las mujeres en Jordania en un país árabe que todavía mantiene pues unas leyes digamos un poco discriminatorias hacia la mujer ella es de origen palestino y es una persona joven y que defiende una modernización de las costumbres en su país escuchando al organista de la catedral don Roberto Fresco interpretando distintas piezas para acompañar la llegada de los invitados al templo y un plano de la nave central y al fondo el órgano dos de los herederos el de Gran Bretaña y el de Monaco es la reina Nur la reina Nur acabamos de ver a la reina Rania y a pocos metros que va tocada con un velo blanco es curioso es cuando murió el rey Hussein todas las mujeres de la familia real jordana iban con velos blancos por un señal de luto creo recordar que en Barcelona también ella acudió con un con una especie de mantilla una especie de mantilla de velo es el presidente de Portugal Jorge Sampallo y su esposa María José Rita también mantienen vínculos de amistad con los reyes la reina Margarita de Dinamarca y el príncipe consorte el príncipe Enrique que una semana después de casar a su propio hijo están presentes en Madrid para la boda de otro de los herederos del príncipe de Asturias en este caso todos son acompañados hasta la puerta del templo vemos esa guardia de lavarderos ahí presente en la catedral de la Almudena estamos oyendo suponemos que a la banda de la guardia real también una banda muy prestigiosa por cierto efectivamente la dirige Francisco Grau y hay que decir que es muy solicitada su presencia es muy solicitada en muchos países porque pues sus actuaciones son de gran calidad es el presidente de El Salvador si al que hemos visto entrar hace unos minutos es prácticamente imposible identificar a alguna señora imposible ya que las las pamelas los sombreros les tapan la cara comentábamos que las llegadas han sido no han estado en la primera parte no han estado jerarquizadas pero luego la ubicación sí dentro de la catedral sí, claro ahí vemos a los abuelos de de doña Leticia hemos visto a los abuelos maternos a quienes hemos visto entrar en la catedral sigue aproximándose a la catedral del Almudeno la reina Margarita de Dinamarca y el príncipe consorte Enrique y esa pelea de los fotógrafos por conseguir una imagen buena un trabajo duro también la verdad es que en este momento yo creo que todo el mundo tiene ocasión de apreciar ellos han estado de los primeros ahí en en la plaza de la armería y son los responsables de que esas imágenes se se recojan con total precisión buscando la mejor foto creo que eran más de tres mil y pico ¿no? periodistas acreditados para la boda ¿no? es el rey Carlos Gustavo de Suecia con la reina Silvia su hija la princesa heredera la princesa heredera Victoria y los otros dos hermanos Magdalena y Carlos Felipe han pasado antes pero es otra de las familias reales que acude al completo a la boda de Madrid hace un momento veíamos un plano del cielo de Madrid impresionante cubierto pero pero creo que sin lluvia la verdad es que mantenemos los dedos cruzados por si sirve de algo Paco Montes de Oca nos adelantaba a primera hora que el riesgo existía pero era bastante optimista Paco es muy optimista es verdad Paco es muy optimista sí es el rey Harald de Noruega y la reina Sonia los que llegan en estos momentos a la esplanada de la catedral de la Almudena pero hay que decir que si tiene que llover que llova mejor durante la ceremonia que estará dentro de todo el mundo porque ahora estamos viendo las llegadas imaginaos como habría sido si no hay un paraguas abierto pero serán cuatro gotas para el sol quizá tal vez no es el príncipe Jacob Magnus el príncipe heredero de Noruega con su mujer la princesa Metemarit que también ha venido con su hija y su hermana y su hermana Marta Alvisa con su marido el señor Ariven impresionante la imagen del palacio real y la Almudena desde el aire y el grito y el grito de Metemarit lo podemos apreciar perfectamente hay que recordar que la previsión era que esto que estamos viendo ahora lo vean 1200 millones de personas como mínimo porque han pedido esta señal televisiones de todo el mundo varias cadenas de televisión van a ofrecer en directo la señal son los reyes de los belgas el rey Alberto y la reina Paola los que se acercan en este momento al templo donde se va a celebrar el enlace matrimonial del príncipe de Asturias con su prometida todos ellos estuvieron anoche en la cena del parto todos ellos estuvieron en la cena del parto estuvo también el príncipe Felipe y su mujer Matilde Dúdequén duques de Brabante y herederos del trono de los belgas una cena de foque también casi como un ensayo general del almuerzo de hoy también unos salones que pudimos ver de los que pudimos ver imágenes además de la propia cena como detalle en el patio de los Borbones que fue donde se sirvió la cena estaba adornado con colgaduras azules donde estaban las iniciales del príncipe Felipe y de doña Leticia enlazadas incluso tengo que escuchar a los fotógrafos como intentan llamar la atención de la gente que va entrando para poderles hacer fotos que supongo que la verdad es que van bueno de verdad hemos visto los paraguas pero vamos a confiar vamos a confiar todavía hay margen para que 37 primeros paraguas vamos a confiar en que se cierren dentro de unos minutos lo hemos mencionado ya pero es que tenemos en el recuerdo las dos bodas anteriores las de las hermanas del príncipe la infanta Cristina y la infanta Elena dos días radiantes sería una pena que hoy lloviera si Carmen perdona no perdona es el príncipe Felipe y su mujer la princesa Matilde los que se aproximan también al templo si a quienes mencionamos hace unos instantes y a quienes acabamos de ver llegando ya a la catedral están la mayor parte de los invitados ya colocados están porque se ve claramente como la llegada de los príncipes herederos y de los monarcas reinantes se produce en medio de ese pasillo central y digamos el resto de los invitados que han ido llegando desde las 9 y cuarto de esta mañana en este momento es como si estuviéramos mirando a la catedral desde el altar yo creo que así se puede apreciar bien como están distribuyéndose los invitados el plano que nos ofrecen las cámaras es la distribución de los invitados desde desde el altar quizás es el momento de recordar como están agrupados o en base a qué criterios están agrupados los invitados estarán juntos la familia real y la familia de su majestad el rey si no me equivoco yo en otra parte estarán también los representantes del estado y del gobierno y de las comunidades autónomas juntos también los invitados personales y amigos de la novia ¿es correcto? que estarán detrás de la familia de doña Leticia Orquiz a la derecha del altar del prebiterio a la izquierda están las casas miembros de la familia del rey y luego en la nave central en la parte izquierda del evangelio están las casas reales reinantes y no reinantes y otras autoridades tenemos un plano de lo grande es tú que es tu ilusión que estén que estará a la Liu Suponemos que será el momento de nervios en toda la gente responsable de protocolo, etc., porque ahora es el momento de mirar al cielo. Es el momento de decidir si se retira la alfombra roja o no se retira, si van a hacer el paseo caminando o no. Nosotros vemos desde aquí que los paraguas se mantienen abiertos, pero confiamos en que, desde luego, el suelo no está muy mojado, así que tenemos todavía la esperanza de que no llueva con intensidad. Hemos empezado este programa especial con... llega Nelson Mandela con su mujer, los dos premio Príncipe de Asturias, y además Nelson Mandela mantiene una relación muy afectiva con el Príncipe de Asturias. Sí, el Príncipe de Asturias estuvo en la toma de posesión de Nelson Mandela como presidente de Suráfrica después del fin de la apartheid, y los reyes, cuando visitaron Suráfrica, realmente recibieron un trato excepcional por parte de esta persona, luchadora por las libertades en su país, que estuvo en prisión durante largos años por defender los valores democráticos y la libertad de la población africana. Y la mujer de Nelson Mandela también fue premio Príncipe de Asturias. Allí pudimos estar viéndolo en directo, por cierto, en una de esas imágenes que en el álbum de fotos de los Príncipe de Asturias, ha habido muchas imágenes impactantes, aquel año fue un año espectacular, en el que compartió con otras seis mujeres el premio Príncipe de Asturias, y en reconocimiento además a la lucha por los derechos de la mujer, recordamos a Emma Bonino, en el centro del escenario cogiendo de la mano todas las mujeres, sin duda, cuando uno plantea hacer un resumen de las mejores imágenes de lo que ha dado de sí, también Mandela, de todas las imágenes que están en la memoria de todos, pero aquellas imágenes de las mujeres arriba... Era las siete magníficas, me acuerdo que les llamábamos porque era una imagen fantástica, todas agarradas de la mano con los brazos en alto, y hace unos días la UNESCO ha reconocido a la Fundación Príncipe de Asturias por su aportación al patrimonio de la humanidad, lo que representan estos premios, con los que evidentemente tiene una vinculación especial lo que hoy nos reúne aquí la boda del Príncipe de Asturias. Empieza en estos momentos esa procesión litúrgica de las personas que van a participar en la ceremonia del enlace matrimonial del Príncipe de Asturias con Doña Leticia Ortiz. Participan en ella el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Monseñor Ricardo María Carles, el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, el Nuncio de su Santidad en España, Monseñor Manuel Monteiro, el Arzobispo Castrense Emérito, Monseñor José Manuel Estepa, y el Arzobispo Castrense, Monseñor Francisco Pérez González. También los Arzobispos de Oviedo, el Arzobispo Oviedo, el Auxiliar de Madrid, y, como decíamos antes, el Prior del Monasterio del Escorial, el Abad del Santuario de Covadonga y el Abad del Monasterio de Santa María de Poblet. Esto debería querer decir que están ya todos los invitados dentro de la Catedral de la Almudena, según las previsiones. Menos la familia real. Aquí llega, el cortejo nupcial comienza en estos momentos, sale del Palacio Real. Yo creo que antes de que les veamos, que nos gustaría poder disfrutar de ese momento, es recordar rápidamente, Carmen, quiénes forman ese cortejo nupcial. Pues el cortejo nupcial está encabezado por el infante don Carlos de Borbón dos Sicilias y su esposa, la princesa Ana de Francia, son primos hermanos del rey don Juan Carlos. Después, a continuación, está la infanta doña Margarita y su esposo, Carlos Zurita. A continuación, suponemos que estará la infanta doña Cristina con don Iñaki Urdangarín, duques de Palma, la infanta doña Elena y su marido Jaime de Marichalar, duques de Lugo, y vemos también al rey del brazo de su hermana, la infanta doña Pilar. Intuimos que después estará la reina doña Sofía y el príncipe de Asturias. Será en ese momento cuando ya podamos dar los detalles del uniforme. Y de momento está funcionando todo con precisión. Vamos a dejar que se escuche ese grito Felipe Felipe, que están coreando en este momento miles de personas. Ahí está, la primera aparición del príncipe de Asturias, camino de la catedral de la Almudena, del brazo de la madrina, la reina Sofía. Ahora, hemos visto por fin al novio dirigirse hacia la catedral. Podemos contar ya, ¿no, Carmen? Sin entrar en muchos detalles, pero sí podemos describir el uniforme. De gran gala. De gran gala. De gran etiqueta. De gran etiqueta. Y como estamos viendo es una guerrera, el pantalón de color azul noche, lleva simplemente bordado en el cuello el emblema del arma de infantería, y en las bocamangar las divisas correspondientes a su empleo de comandante. Y como condecoraciones, lleva el collar de la orden del toison de oro, y luego lleva la gran cruz del collar de la orden de Carlos III, y el rey don Juan Carlos, del brazo de su hermana, la infanta doña Pilar. Y también lleva el príncipe de Asturias las grandes cruces del mérito militar, naval y aeronáutico con distintivo blanco. ¡Gracias! Solo habíamos visto a la infanta doña Pilar cuando llegaba al Palacio Real, antes de que se formara este cortejo nupcial, que recorre en estos momentos la alfombra roja sin lluvia. Se han cerrado los paraguas. Las campanas de la Almudena. Que tienen también una historia. Un peso, ¿eh? 1300 kilos pesa. Están colocadas en lo alto de las dos torres de la Catedral, y se han rehabilitado en Galicia. Hace relativamente poco tiempo. Fueron izadas, recibidas a esas torres, cuando empezó ya la fase final de preparación de esta boda. Pero yo creo que lo que estamos todos esperando es el plano del día, ¿no? Sí, sí, nos queda ya muy poquito. Carmen, la única persona que va de largo en esta boda es la reina. Pero he visto que la infanta doña Elena se ha decantado también por el uso de la mantilla, además de la reina. Pero la única que va de largo efectivamente es la madrina, es la reina. El vestido de la reina ha sido realizado por una diseñadora que conoce muy bien a doña Sofía. Es la que habitualmente pose para ella, y es Margarita Nuez. Es la diseñadora catalana Margarita Nuez. Y hay que decir que es un vestido muy apropiado y muy adecuado para el momento. Está muy elegante. Está muy elegante, sí. Son 169 metros, creo que hasta el final, me equivocaré, en algún metro seguro que me equivoco. Hasta el final de ese patio de armas. En total, desde la puerta del Palacio Real hasta el altar, son casi 200 metros los que tiene que recorrer el cortejo anupcial. Y después, la novia, del brazo de su padre, lo hará. Van escoltados por alabarreros, que como decíamos, es el cuerpo de la Guardia Real que va más cerca de los miembros de la familia real. Y ahora sí que vemos que llueve con intensidad. La verdad es que es una pena, pero en estos momentos se está cayendo un buen chaparrón. Bueno, en Italia dicen que cuando llueve el día de la boda es buena suerte. Pues en eso nos vamos a apoyar, está muy bien. Rápidamente, el paraguas para cubrir a la madrina y al novio. Ya queda muy poquito para que lleguen a la puerta de la catedral. Nos decías que estaría esperando al cortejo anupcial Monseñor Rouco Varela. Esa es al menos la previsión que nosotros teníamos. Efectivamente. Yo no sé si esta lluvia nos va a permitir que los novios hagan el paseo andando o si finalmente será necesario utilizar el coche. Vamos, los novios, la novia, porque el novio está entrando en este momento. Me refería a la novia y al padrino de la ceremonia. Lo vamos a saber bien. Confiemos en que así sea. Está muy poquito. Pero hay que decir que en el momento que el rey entre en el templo sonará el himno nacional. El himno nacional. Vamos a dejar que se escuche. El himno nacional. El himno nacional. ¡Gracias! Acabamos de escuchar al organista de la Almudena, Roberto Fresco, interpretando el himno nacional. En la catedral, naturalmente, en el gran órgano de la catedral, decíamos que es uno de los mejores de Europa, junto con el del Auditorio Nacional. No hay que olvidarlo. Podemos recordarles en este momento, mientras vemos la primera imagen del rey en el interior de la Almudena, ya colocado en la posición en la que ocupara durante toda la ceremonia. Carmen, tú que has sido testigo muchas veces de actividades de la familia real, ¿tiene la impresión de estar más nervioso el padre que la madre del novio o no? Yo creo que el príncipe debe estar... deben estar muy emocionados los novios. O lo del rey, ¿eh? No, ya lo sé. Para los cortos, como todos los padres de novios, cuando uno está de boda. Pero, en general, son las madres de los novios las que están normalmente más emocionados y los padres de las novias, ¿no? Pero sí, supongo que están emocionados. Es un momento muy importante para la vida de la familia real. Sigue lloviendo. Nosotros tenemos opción de ver que en estos momentos, de verdad, llueve con muchísima intensidad sobre esta zona de Madrid. Y es una lástima que no hayamos conseguido llegar hasta el principio de la ceremonia, con el cielo encapotado, como hemos vivido desde primera hora de la mañana, pero sin que lloviera, no ha podido ser. Y estamos viendo también a los miembros de la familia de doña Leticia Ortiz Rocasolano, veíamos a sus abuelos paternos y a sus abuelos maternas. Y ahí están sus hermanas, Erika y Telma, esperando la llegada de la novia. Que, como les hemos contado, le recordamos, se ha vestido en el Palacio Real y tiene que recorrer los metros que le separan de la Catedral de la Almudena. Yo creo que Manuel puede ser un buen momento para recordar, para contar a nuestros espectadores la música que va a sonar durante la ceremonia. Jesús López Cobos es el director de la Orquesta de Radio Televisión Española y el Coro Nacional. Va a dirigir la Orquesta de Radio Televisión Española y el Coro Nacional, efectivamente, en un programa musical, decíamos, elaborado a medias entre él y la familia real. Se dice siempre que la reina de doña Sofía interviene muy directamente en las músicas que se van a escuchar. Comentábamos también al principio que hay unas músicas que siempre se han repetido en las bodas de las infantas. Han sido Mozart, han sido Bach y ha sido Händel. El Aleluya de Händel sonó en las dos bodas anteriores, volverá a sonar hoy en la apoteosión final, la salida del recinto. Y estamos viendo imágenes del príncipe Felipe esperando. Supongo que como sigue lloviendo, a lo mejor la espera esta dura un poquito más. Y podemos contar un poquito más la música porque nuestra intención es que cuando suene la música no digamos nada. De manera que... Efectivamente, vamos a tratar de interrumpir lo menos posible la ceremonia. Hacemos, si os parece, un repaso a las músicas que van a sonar. Cuando doña Leticia entre en el templo sonará Händel, que será también el que despida la ceremonia. Y durante la liturgia, durante la misa, si en otras bodas fue Mozart el protagonista, esta vez va a ser Tomás Luis de Victoria. Uno de los grandes nombres de la música renacentista española. Uno de los nombres importantes, sin duda, y el autor de la música que va a ser uno de los protagonistas de hoy. Después estará Cristóbal de Morales también. Sonará también Crisóstomo Arriaga. Finalmente... Y estamos viendo... Va a ser en coche. Yo creo que sí. Estamos viendo los coches, sí. Sí, es imposible que con lo que está lloviendo en estos momentos la novia pueda hacer ese recorrido. Y ese coche no es el que está previsto que sea el que haga el recorrido por el centro de la ciudad, porque es un coche descubierto, acristalado, con un blindaje para que podamos y se pueda ver. Es que yo creo que confiaban, como todos nosotros, en que el respiro durara al menos hasta las 11 de la mañana y pudiera la novia hacer ese paseo del brazo de su padre a pie. Sí, pero las circunstancias han obligado a un cambio de programa. Ha sido inevitable. Yo creo que puedes completarnos la música, porque efectivamente... En el segundo va a haber mucha música española. Tomás Luis de Victoria, Arriaga, Francisco Guerrero, grandes nombres. Fundamentalmente Tomás Luis de Victoria, del que se ha dicho que es el mayor genio musical del Renacimiento. Junto a él estará también, naturalmente, Juan Sebastián Bach durante toda la ceremonia. Y decíamos que terminaríamos con el Aleluya de Händel. Y estará también la música de Arriaga. Decíamos que la pieza principal va a ser la misa pro-Victoria, una misa que compuso Tomás Luis de Victoria, un abulense, que nació en 1548 y que compuso para agradecer la victoria de la batalla de Lepanto, si yo no me equivoco. Eso va a ser lo que vamos a ir escuchando durante toda la ceremonia. Habrá más música, pero será después. Música de gaitas, etc. Y Carmen, yo creo que podemos también hablar de esa ceremonia y del rito del matrimonio. Sí, se puede decir también que el príncipe y doña Leticia han elegido, para el momento de dar el consentimiento al matrimonio, no la fórmula corta, en donde los novios solamente contestan si quiero, sino que han elegido una fórmula más larga, que consiste en que cada uno de ellos diga yo, Leticia, te acepto a ti, o sea, una fórmula más larga, en donde ellos declaran toda esa serie de principios que se comprometen a guardar durante su matrimonio. Y está previsto también que, como ocurrió en el caso de las infantas, el príncipe solicite al rey la venia. La venia. Sí, que solamente... Se le olvida. A la única que se le olvidó fue a la infanta doña Elena en Sevilla, por los nervios, y creo que luego ella estaba muy disgustada por ese olvido, pero realmente se puede disculpar una cosa así, ¿no? Sí, quizás, la verdad es que como tienen tantas miradas puestas sobre ellos, lógicamente, ese olvido parece mayor, y además los periodistas, pues también nos apoyamos en ese tipo de detalles. Hombre, yo creo que son momentos de mucha tensión emocional, supongo, ¿no? Para cualquiera, incluso para gente tan profesional de la presencia pública, como la familia real, como las familias reales. Hace unas semanas veíamos un plano similar al que vemos hoy, Federico de Dinamarca esperando a su mujer y con los ojos empapados en lágrimas, una verdad tremenda. Sí, llueve muchísimo, tenemos que decírselos. La verdad es que está cayendo un manto de agua sobre Madrid en estos momentos. Probablemente, como decías antes, Manuel, esto quizás retrase un poco la llegada de la futura princesa de Asturias y aumentará la impaciencia del novio, que además sabe que ha comenzado a llover con intensidad justo cuando él cruzaba el umbral, la puerta principal de la Almudena. Hemos visto cómo el coche se está situando para que la novia y el padrino hagan el recorrido a cubierto. Al final, esas pérgolas instaladas han tenido su utilidad, han sido necesarias. Hemos confiado durante toda la mañana en que no tuvieran que cobijar a los invitados y, de verdad, cuando más necesarias van a ser es en este momento, cuando estamos esperando la llegada de la novia. Es curioso, conviene que lo escuchemos un momento. Durante todo el tiempo hemos estado escuchando un órgano y ahora no se oye nada. No se oye nada. Hay que decir que, conforme iban aumentando el riesgo de mal tiempo para este día, han ido aumentando también los miembros de la familia real española, que han ido al convento de las Clarisas de aquí de Madrid, del Paseo de Recoletos, a llevar docenas de huevos. Pero, finalmente, parece que, bueno, no hemos podido ver bastantes llegadas y del cortejo nuncial de los reyes y del príncipe a pie. Nos va a faltar ese paseo de la novia desde el Palacio Real hasta la Catedral de la Almudena. No es que podríamos decir que, escuchando el silencio, no sé si se dice así, uno se puede imaginar el estado o los nervios o las circunstancias que tiene que estar viviendo el príncipe Felipe de pie, en medio de la nave, con todo el mundo mirándole y los niños van cayendo. Y sabiendo, además, que hay una circunstancia que añade más tensión a la situación y es la lluvia, con la que, bueno, se contaba, pero había una cierta esperanza. Si podemos añadirles a estas imágenes que en la calle la gente no se ha desanimado, ha abierto el paraguas, todos estábamos avisados y ahí están esperando pacientemente que se produzca uno de los momentos más esperados de la mañana. La llegada de doña Leticia Ortiz Rocasolano al Templo de la Almudena, a la Catedral de la Almudena, que esperaba desde hace más de 120 años ver la boda del príncipe de Asturias, puesto que se reservó una vez la catedral terminada para este momento. No ha habido ninguna boda, la sabrá, suponemos que después. A partir de ahora, quizá, pero sí que se reservaba para el príncipe de Asturias. La novia que saldrá siendo ya princesa de Asturias. Saldrá, claro. Y ahí vemos el patio del príncipe cubierto y la lluvia que cae con muchísima intensidad en estos momentos. Y los paraguas, ¿eh? Los... Como decíamos, no se han desanimado, ahí están. Se me ocurren estos momentos de espera, que también hemos tenido que esperar bastante para que se produzca esta boda, ¿no? El príncipe ha tardado en decidirse. Sí, sí. Es un momento muy esperado, no solamente él está esperando a la novia y todos los españoles estamos esperando que el príncipe contraiga matrimonio con esa persona que, según decía él, es la persona elegida y que, de la cual está seguro que será una... la princesa de Asturias y la reina de España que desempeñará ese rango con gran dignidad y con acierto. Está previsto que la ceremonia dure aproximadamente 75 minutos. Claro, tenemos otro problema, los pajes también. Tampoco pueden hacer ese recorrido. Ahí veíamos al pequeño Miguel saludando. Saludando, sí. Ahí van, en esa... en ese coche. Ellos que tanto habían ensayado, que tanto habían esperado este momento y finalmente, bueno, Miguel está disfrutando. Miguel está disfrutando, es lo que nos decían el otro día, que Miguel era el que guardaba el orden de la fila con más precisión y con más seriedad. Y es en este momento el principal Relaciones Públicas, saludando a... a todos. Decía antes, hacía una referencia a la jornal, la que iban a llevar los niños, que era un símbolo muy antiguo de alegría, abundancia y felicidad. Y también me encerraba referencias a tradiciones españolas como los niños de mayo, como las cruces de mayo, que se celebran precisamente en este mes. Vamos a bajar. Carmen, ¿recordamos quiénes son los pajes? Sí. Lo hemos dicho antes, pero los hijos de la infanta doña Elena. Los dos hijos de la infanta doña Elena son Felipe Juan y Victoria Federica. Los hijos de la infanta doña Cristina, que son Juan Valentín, Pablo Nicolás y Miguel. Y el hijo de don Pedro López Quesada y de doña Cristina de Borbón, dos Sicilias. Y luego la hija de Antonio Vigo Pérez y Erika Ortiz Roca Solano, hermana de doña Leticia y, por tanto, sobrina de la novia. Enseguida veremos también a las damas de honor. Las damas de honor son Ana Codernío Álvarez de Toledo, que es familia del príncipe de Asturias, y Claudia González Ortiz, que es prima de doña Leticia. Hay que decir que las vestimentas o los trajes de los niños también tienen una referencia a la pintura, por ejemplo. Sí, efectivamente. Se hace referencia a Goya, al siglo XVIII español y a Goya. Y el vestido de los niños, que, por cierto, el diseño lo ha hecho el diseñador Lorenzo Caprile, que ha vestido a doña Leticia Ortiz para la cena del pardo y para las fiestas y para las celebraciones de Dinamarca, pues son todos de inspiración goyesca. Iban las niñas con redecilla, con ligeras borlas de los madroños, y todos hacen referencia a ese estilo goyesco. Y que también van a llevar las damas, las dos damas que van a ayudar a doña Leticia a llevar esa larga cola de cuatro metros y medio, también van vestidas con unos trajes de inspiración goyesca. De hecho, terminaba solamente hablando de los trajes y decir que la inspiración para confeccionar lo han buscado nada menos que en el Museo del Prado. No han ido allí, entonces los trajes de los niños reproducen los que llevan los niños de los duques de Osuna y el infante don Francisco de Paula en dos cuadros del Prado. Y naturalmente se inspiran en quien mejor retrató la España del XVIII, que es naturalmente Goya, claro. Bueno, llueve muchísimo. La verdad es que yo estoy impresionada con la cantidad de agua que está cayendo en este momento. Quizá me estoy insistiendo demasiado, pero es que es impresionante el chaparrón que cae en estos momentos sobre el lugar en el que nos encontramos, junto a la Catedral de la Almudena y al Palacio Real de Madrid, para asistir de cerca y contárselo a la boda del príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz. Una vez terminada la ceremonia, cambiará el tratamiento y será ya princesa de Asturias. Efectivamente, doña Leticia Ortiz adquirirá la dignidad de princesa de Asturias desde el momento que se celebre esa boda. No exagero nada, reconocedmelo, no exagero nada. Está diluviando. Está diluviando y nuestras cámaras también están sufriendo y nuestros cámaras, porque desde aquí apreciamos a algunos de los que están colocados en la parte alta de la Catedral y la verdad es que están aguantando el chaparrón. Ahí sale el coche que traslada a la novia y a su padre, el padrino de la boda. No vamos a poder verla hasta que se encuentre ya en la puerta. Podemos intuirla. Ahí está el primer plano de doña Leticia Ortiz Roca Solana, camino de la Catedral. Guapísima Carmen, el primer comentario. Y además ya podemos hablar del vestido y de las joyas. Cuando se baje yo creo que vamos a contarlo brevemente para que la gente lo pueda apreciar. Yo creo que podemos contar un poco la historia de la diadema, esa diadema que lleva la novia, que es una diadema que es de estilo imperio. También se conoce como la diadema helenista porque tiene unas hojas de laurel que son las que ponían a los atletas de la antigua Grecia y también unas pequeñas columnitas de diamantes que se parecen, dan un aire a las columnas del Parthenon. Es una diadema que regaló el kaiser Guillermo II a su hija, la princesa Victoria Luisa de Prusia, al casarse con el príncipe heredero de Hanover. Dos pinceladas del vestido, Carmen, antes de que se baje. Pues el traje, como decíamos, está inspirado en una línea princesa. La parte superior está ceñida al cuerpo y mangas, tiene la cola de cuatro metros y medio y el escote es en pico y cuello corola y está bordado en hilo de plata y oro hilado exproceso por ambos lados. El bordado del manto, del velo que lleva y el vestido están coordinados con el ramo, además, con el ramo de novia. Vamos a ver si vemos ya la primera imagen de doña Leticia Ortiz Rocas Solano bajando de ese coche que ha tenido que trasladarla desde el Palacio Real hasta las puertas de la Catedral de la Almudena. Vemos una de las damas de honor que se bajan. Hay que decir que el ramo de la novia tiene un significado también muy entroncado con la familia Borbón. Son lirios, como emblema de los Borbones, las rosas, que es la flor de mayo, la flor de azar, que es un homenaje a la condesa de Barcelona y a doña María de las Mercedes de Orreán y Borbón, la flor del manzano, que es un homenaje al Principado de Asturias y que también es el atributo de Nuestra Señora de la Tocha y las epigas de trigo, símbolo de fecundidad, esperanza y alegría. ¡Gracias! 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 La música que ha recibido a doña Leticia a la entrada a la catedral, música de Gendel. ¡Gracias! La paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, nos hemos reunido en el nombre del Señor para celebrar la unión en santo matrimonio de su Alteza Real, don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, príncipe de Xirona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer y doña Leticia Ortiz Roca Solano. Aclamemos y demos gracias a Dios con el canto de la gloria. ¡Gracias! 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 Amén. Oremos. Hemos escuchado el canto de la gloria de la misa provictoria de Luis Tomás de Victoria. Dios que llenas con tu bendición todo lo que es bueno. Bendice a estos hijos tuyos que hoy unen sus vidas en santo matrimonio. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Tobías. En aquellos días Tobías dijo a Rahuel que lo invitaba a sentarse a comer. No comeré aquí hoy y no beberé si no respondes a mi pregunta y me prometes que me darás a tu hija Sara. Como Rahuel dudaba y no daba respuesta a Tobías, el ángel Rafael le dijo. No temas dar tu hija a Tobías. Él es fiel a Dios y con él se debe casar tu hija. Por esto ningún otro puede casarse con ella. Rahuel contestó. Ahora me doy cuenta que Dios ha escuchado mi oración y mis lágrimas y que os ha conducido a los dos hasta mí, a fin de que mi hija se case con un hombre de su tribu, según la ley de Moisés. Y ahora, Tobías, no vaciles. Te la entrego. Tomó Rahuel la mano derecha de su hija y la puso en la de Tobías, diciendo. El dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, esté con vosotros. Que él os una y que os colme de su bendición. Y en una hoja se hizo el acta del matrimonio. Después hicieron el banquete de bodas, bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Salabamos. La primera lectura ha corrido a cargo de Beltrán Gómez Acebo, primo del príncipe uno de los hijos de la infanta doña Pilar. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. En todo Cristo. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. Bendigo al Señor. Amén. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. No se irrita. No lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia. Sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Después de la primera lectura del libro de Tobías, la segunda ha corrido a cargo de Mencho Álvarez del Valle. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es la abuela de doña Leticia Artigo Casolano. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es la abuela de doña Leticia Artigo Casolano. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es la abuela de doña Leticia Artigo Casolano. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es la abuela de doña Leticia Artigo Casolano. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas seis cinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las cinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y entonces les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Gozosa de vuestros esponsales. Gozosa de vuestros esponsales. Gozosa para vosotros mismos, la real familia, vuestros familiares y amigos y para España entera. Dios es amor. Dios es el amor. Amor creador y redentor. Él ha creado al hombre, varón y mujer para hacerlos partícipes de su designio de amor y de vida, de gloria y felicidad eternas. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios, decía bella e inimitablemente San Ireneo. Los intentos de frustrar la creación que el hombre protagonizó desde el principio y protagoniza constantemente por el pecado que tan negativamente afectaron al matrimonio y a la familia, fueron superados por el amor más grande de Dios. El del Padre que envía al Hijo para que tome carne en el seno de la Virgen María, se haga uno de nosotros menos el pecado, asuma nuestro destino hasta la muerte y una muerte de cruz, como una oblación de amor misericordioso que triunfará en la resurrección y se derramará por el envío del Espíritu Santo, la persona amor en el misterio de la Santísima Trinidad, a través de la Iglesia al mundo. El amor de Cristo crucificado y resucitado desde el momento de su Pascua sostiene, reconforta, anima y eleva el amor matrimonial de los esposos cristianos. Es más, lo convierte en sacramento, es decir, en signo eficaz de su amor esponsal a la Iglesia, para que pueda crecer y madurar con hondura creciente, o lo que es lo mismo, para que pueda triunfar sobre cualquier tentación de desmayo o de cansancio, de debilidad o desilusión, que tantas veces nos afecha al emprender los grandes, valiosos y decisivos proyectos de nuestras vidas cuando sintonizan recta y fielmente con el amor de Dios, como es el caso de vuestro matrimonio. No tengáis miedo. Abríos al amor de Dios Padre y dejaos guiar por su mano providente, por su ángel, como lo hicieron Tobías y Sara. Confiaron en Rafael, el compañero del camino, fiel y desinteresado como nadie, misterioso y luminoso a la vez. Sus consejos y orientaciones conectaban con las aspiraciones más nobles y más generosas de los jóvenes esposos y de sus familias al contraer matrimonio. El plan de Dios sobre sus vidas se revelaba como un don inefable que les permitía llenarlas a través de un sentido definitivo, el de la fecundidad y de la felicidad, a través de su matrimonio, inspirado en la ley del Señor y en su alianza con el pueblo elegido. Abriros y confiaros sobre todo al amor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Es él, el invitado invisible, pero el más grande e insustituible en la celebración de todo matrimonio cristiano como es el vuestro. Viene y actúa como en la boda de Caná de Galilea que nos narra San Juan en su evangelio. Acompañado de sus discípulos, pero sobre todo de su madre, se hace presente como un amigo excepcional, el amigo por excelencia, el que saca de la pura a los novios de verdad. Convirtiendo el agua de las seis enormes tinajas preparadas por los sirvientes, gracias a la indicación finamente maternal de María, en vino generoso y bueno, con el que se garantiza y enriquece la alegría y la fiesta del banquete nupcial. Todo un gesto de exquisita benevolencia, divino y humano a la vez, que adelanta simbólicamente lo que significa y opera la presencia de Cristo y el acontecimiento de todo matrimonio cristiano, en el vuestro también, queridos don Felipe y doña Leticia. Él los llenará el corazón de la certeza interior de que la gracia y el amor suyo y la cercanía de su madre santísima y ternísima, os harán comprender y vivir la grandeza y la belleza insuperable del amor esponsal, vivido a la luz y con la fuerza del Evangelio, como el amor que os une para siempre, indisoluble y fecundo, rico en frutos de nuevas y maravillosas vidas, las de vuestros hijos. Mantened la amistad con él a lo largo de toda vuestra vida matrimonial y familiar. Cuidad la oración personal, participad en la oración de la Iglesia, especialmente en la Eucaristía Dominical, donde Cristo transforme en vino nuevo el agua de vuestra existencia. Os servirá de una gran ayuda en los momentos más difíciles y en las horas más felices con los que se irán enhebrando la trayectoria cotidiana de vuestra vida de esposos y de padres de vuestros hijos. Y abrid los afanes compartidos de vuestro matrimonio y las puertas de vuestro futuro hogar al dolor y a las necesidades de los más indigentes y débiles de nuestra sociedad. Contraís matrimonio, queridos don Felipe y doña Leticia, delante de Dios y de los hombres. El matrimonio y la familia aportan siempre un inestimable e imprescindible servicio para el bien de la sociedad y del hombre en general. Constituyen la célula primaria de la que se entreteje y de la que se nutre toda sociedad sana, justa y solidaria. Vuestro matrimonio, inserto en la línea dinástica y en la historia milenaria de la monarquía española, íntimamente vinculada al mejor y más glorioso pasado de los pueblos de España, os exige un plus de disponibilidad al servicio a España, absolutamente único y singular. Comporta por su propia naturaleza histórica y jurídica gravosos sacrificios y una entrega incesante al bien común de la sociedad española y de todos los españoles. No tengáis miedo tampoco ante estas exigencias extraordinarias que os advienen a vuestra vocación de esposos y familia cristiana por la responsabilidad histórica que os toca asumir como matrimonio y familia del heredero de la corona española. También, en esta difícil y costosa tarea, experimentaréis la victoria del amor de Cristo y de su iglesia. No estáis solos en vuestro camino. Sus majestades, los reyes de España, la real familia, vuestros familiares y seres más queridos, el buen pueblo de España están a vuestro lado. Os acompañan la oración y las plegarias de un sinnúmero de españoles, hijos de la iglesia y de otros muchos de buena voluntad. La presencia de tantas y tan ilustres personalidades en esta ceremonia, venidas de países y pueblos hermanos y amigos de todo el mundo, y que tanto agradecemos, lo corrobora con creces. No os faltarán, lo sabéis bien, la oración de aquellas almas que constituyen el tesoro más valioso de la Iglesia de Cristo, la de las comunidades de vida contemplativa, especialmente las femeninas. Os rodea y arropa la simpatía general de los españoles. Los madrileños festejan y celebran vuestra boda, viva aún la gratitud por el recuerdo entrañable de vuestra solicitud por las víctimas del vil atentado terrorista del pasado 11 de marzo. Amor saca amor, decía Santa Teresa de Jesús, refiriéndose a las muestras de amor de Jesucristo dadas a los hombres y a la respuesta que suscita en los buenos corazones. Es regla de oro que ha de seguirse, si se quiere que prospere y dé fruto abundante de bien, de felicidad y de paz, cualquier proyecto de vida matrimonial y familiar cristiano. Vuestro amor matrimonial, sellado hoy ante Dios y ante los hombres como un sacramento, inserto en el marco litúrgico del santísimo sacramento de la Eucaristía, origen y culmen de toda la vida cristiana, está llamado y destinado a sacar amor, en vuestra familia y en España, a ser instrumento de la civilización del amor, como nos pedía el Papa en su última e inolvidable visita a España. que Santa María de la Almudena, invocada con tantas gloriosas y queridas advocaciones en todas las comunidades de España, Virgen de Atocha, del Pilar, de Covadonga, de Guadalupe, de Montserrat, de Aranzas, de los desamparados, del Rocío, de la Candelaria, de los ojos grandes y tantas otras, os guarden el amor salvador de su hijo. Que os protejan el amparo y la intercesión de los innumerables mártires y santos de España, desde Santiago Apóstol, su patrono y protector insigne, hasta los más recientes, los cinco canonizados en la Plaza de Colón el 4 de mayo del pasado año por Juan Pablo II, San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Genoveva Torres, Santa Ángela de la Cruz, Santa Maravillas de Jesús, santos de nuestro tiempo. Y cómo no invocar al santo y humilde matrimonio de San Isidro el Labrador y Santa María de la Cabeza, patronos de Madrid, y a San Fernando III el Santo y a Santa Teresa de Jesús, que coronan la fachada de nuestra catedral. Representan lo más valioso de nuestra historia común. Su compañía invisible y amorosa no os faltará nunca en el itinerario de vida y amor que hoy emprendéis con la gracia de Dios para la felicidad vuestra y de vuestros hijos y para el bien y la paz de España. Amén. 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 Ante esta asamblea, os pregunto por vuestra intención. Don Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, y doña Leticia Ortiz Roca Solano, venís a contraer matrimonios sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que os habéis manifestado ante la iglesia y en Cristo os dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Leticia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice Señor estas arras que don Felipe y doña Leticia se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Leticia, recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Felipe recibe estas arras. Como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Leamos, hermanos. Como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Leamos, hermanos. por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Y encomendemos especialmente a nuestros hermanos Felipe y Leticia, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo, roguemos al Señor. La rogamos, óyenos. Por España y todos los pueblos del mundo, para que vivan en paz, cesen los conflictos y los actos terroristas, desaparezcan las injusticias y brote por todas partes el amor y la concordia. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Por los nuevos esposos, Felipe y Leticia, para que el Espíritu Santo los llene de su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Roguemos, óyenos. Por todas las familias del mundo, principalmente por las que sufren por cualquier causa o tienen graves dificultades, para que encuentren en Dios y en los hermanos ayuda y fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los abuelos y familiares difuntos, de los contrayentes que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus hijos, Felipe y Leticia, que confían en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con su descendencia, después de esta vida, al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Grabamos tu resurrección, que es el ángel Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Fernando, Santa Teresa de Jesús, San Isidro y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Juan Pablo, a nuestro obispo Antonio María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Ayuda a tus hijos, Felipe y Leticia, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Aoe, 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 Aoe. Aoe, Aoe, Aoe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Después de participar en tu mesa, Señor, te pedimos por Felipe y Leticia que hoy se han unido en santo matrimonio para que te sean siempre fieles y sean testigos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Me es grato impartirles en prenda de la constante asistencia divina que les ayude a vivir fielmente los valores del sacramento del matrimonio y como signo de copiosos dones celeste sobre el nuevo hogar, una especial bendición apostólica que extiendo a sus familiares y a los asistentes a la Santa Misa Nupcial en la Catedral de Nuestra Señora, la Real de la Mudena. Vaticano 22 de mayo del 2004. Joannes Paulus Secundus. El Señor esté con vosotros. Nuestro Señor Jesucristo que santificó con su presencia las bodas de Cana, os conceda a vosotros y a vuestros familiares y amigos su bendición. Amén. Nuestro Señor Jesucristo que amó a su iglesia hasta el extremo, os conceda amaros el uno al otro de la misma manera. Nuestro Señor Jesucristo, os conceda a ser testigos fieles de la resurrección en el mundo y esperar con alegría su venida gloriosa. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Durante la firma de los testigos hemos escuchado música de vaga. Está completándose esa firma con los testigos de la novia. En este momento el padre de la ya princesa de Asturias y su madre Paloma Rocasolano. Aprovechamos para recordarles que Jesús López Cobos dirige la Orquesta de RTVE y el Coro Nacional. Se han escuchado diferentes composiciones durante la ceremonia y como les hemos anunciado antes de que comenzara se completará con música de Händel. Acompañará la salida de los novios de la Catedral de la Almudena. ¡Gracias! 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 A punto de terminar esta ceremonia que comenzaba hace alrededor de hora y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Son unos aretes en platino con seis diamantes. No hemos podido apreciarlos con precisión, pero sí queríamos ofrecerles esos datos porque es una información que antes no hemos tenido ocasión de facilitarles. Y por complementar también que el tejido se trata de falla de seda natural y que está bordado con hilos de plata y que el tejido es una creación exclusiva de una firma valenciana de Rafael Catalán. La novia también llevaba un pañuelo realizado en holganza de algodón que tenía bordado a mano flores de lis, lirios y espigas rodeando las armas del príncipe de Asturias. Y ya para completar los complementos llevaba un abanico de finales del siglo XIX montado a la inglesa con varillas y padrones de madre perla y encaje inspirado en los venecianos del siglo XVII. Y que perteneció a la infanta doña Isabel de Borbón, la popularísima chata. Y rápidamente un accesorio más para los invitados, el paraguas. No falta, no falta hoy. Y además cuando pisan la cantidad de agua que vemos salir de la alfombra es evidente que, bueno, como les hemos contado, ha estado lloviendo durante toda la ceremonia. Ha comenzado minutos antes de las once y sigue haciéndolo en estos momentos. Ha empezado a llover justo en el momento en el que tenían que cruzar ese patio los novios, que han tenido que hacerlo en coche. La novia y el padrino, al príncipe le ha dado tiempo a llegar. Manuel, se ha cumplido ya esa ceremonia que se esperaba, una boda en la catedral de la Almudena, la boda del príncipe de Asturias. Ha habido que esperar. Comentábamos esta mañana al inicio de la retransmisión de nuestra presencia aquí con todos ustedes que, bueno, hace 98 años, si no me equivoco yo, que hubo una boda real en Madrid, pero no fue aquí. Fue en Los Jerónimos. Y por fin hemos podido ver, además, a Fernando Chueca, a Goitia, de los dos arquitectos que diseñaron la segunda fase, el otro fue Carlos Hidra, que ya murió. Pues, a pesar de ser muy mayor, ha podido estar hoy, y eso supongo yo que a un arquitecto le tiene que emocionar especialmente, poder estar, bueno, a pie de obra. Y viendo cómo, para lo que él ha trabajado, a pesar de todos los altibajos y problemas y dificultades, pues ya funciona, ya está. Yo lo había dicho, además, precisamente, que le hacía una ilusión enorme el poder estar ahí, precisamente por esas dificultades y por el tiempo que ha empleado en esta monumental obra. Pues basta con repasar los datos, ¿no? Si la primera piedra, como comentábamos, se puso en el año 1883, pues la cuenta y sale más de un siglo, ¿no? Más de 120 años. Y hemos podido ver también, durante la retransmisión, cómo nuestro realizador nos iba ofreciendo imágenes de algunas de las joyas que hay en esta catedral. Desde el muy impresionante Cristo de Juan de Mesa, que preside el altar mayor, el Cristo de la Buena Muerte, hasta los retablos y, naturalmente, los tapices que se han colocado para la ocasión, para darle lustre. También en el patio del príncipe del Palacio Real se han colocado tapices, se ha preparado, desde luego, un comedor de gala muy especial y con una obra que difícilmente se puede ver expuesta, Carmen. Sí, porque ha sido ornamentado y decorado para esta ocasión especialísima y, realmente, el aspecto ha quedado magnífico. Los tapices lucen en toda su magnificencia. Son tapices del siglo XVI, XVII, XVIII. Algunos de ellos, además, encargados y usados para los matrimonios de algunos de los reyes de España. Pero, para complementar un poco la almudena que están abandonando en este momento los invitados, hay que decir que, finalmente, la almudena ha quedado un tapiz muy grande en el presbiterio, que es el tapiz de la fe. Y que, luego, los laterales haría varias series de tapices, que eran la creación, los hechos de los apóstoles, la Eucaristía y la historia de José, David y Salomón. Decíamos antes, Manuel, que las campanas de la Catedral de la Almudena, que hemos escuchado ya durante esta ceremonia en varias ocasiones, tienen también una historia. Las campanas gallegas. Campanas gallegas. Tienen una historia que tiene que ver con el origen de estas campanas. Hay dos torres en la Catedral de la Almudena. Una es la llamada Torre de Bailén y otra es la llamada Torre del Campo del Moro. Y en cada una de ellas hay campanas, las del Campo del Moro son conocidas como las campanas gallegas. Son trece campanas sobre un carrillón en una torre, cuatro campanas grandes, que son las que hemos estado escuchando y que acaban de estrenar un sistema, un mecanismo de volteo nuevo que se ha estrenado hoy para esta ceremonia. Que hemos oído, además, como vemos, encadenando al salir del templo, oíamos a Händel y encadenábamos con el sonido de las campanas volteando. Y volviendo sobre la ceremonia, hemos procurado, por supuesto, respetar al máximo el sonido en la Catedral. ¿Podríamos, quizás, explicar algunos detalles de esa ceremonia, como, por ejemplo, las arras? Pues las arras que se han empleado, en este caso, para la ceremonia del enlace matrimonial del príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz, han sido prestadas por el Banco de España. Es la primera vez que se hace algo así. Son una colección de trece monedas de oro de la colección del Banco de España y recorren en el tiempo las dinastías y los reyes de nuestro país, desde la unificación de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón hasta Alfonso XIII. Las piezas son la más antigua, es un excelente, de los reyes católicos, y luego hay un escudo de Carlos V. Hay varios escudos de los reinados de Felipe V, de Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Y la colección de esas trece monedas se cierra con una de ochenta reales de la época de Isabel II y otra de cien reales y una de diez escudos que la reina recuperó del siglo XVI. Es una circunstancia especial porque no se siguió el mismo mecanismo en las anteriores bodas. No, en el caso de las infantas veo que me quedaba por nombrar una moneda de cuatro pesos fabricada en tiempos de Alfonso XII. Y también es importante que son monedas todas que se acuñaron en secas, en fábricas de monedas, no solamente españolas, de Toledo, Sevilla y Madrid, sino también de Iberoamérica, en México, Nueva Guatemala, Lima y Manila. Y es la primera vez que se hace algo así. Era una ocasión especial y el Banco de España ha querido prestar esa colección de monedas reales. Hemos visto, mientras nos contabas las monedas al presidente de la comunidad asturiana, lógicamente toda esta ceremonia, todo el día se ha vivido con una emoción especial en Oviedo por un doble motivo. Bueno, preño príncipe de Asturias. Príncipe de Asturias y la ya princesa de Asturias. El príncipe Felipe, ya princesa de Asturias, y es verdad que Asturias y el príncipe Felipe tienen una relación que va más allá de la relación protocolaria, de la relación que podría establecerse del propio título. Es verdad que todo el mundo recuerda cuando repasa la biografía del príncipe Felipe, aquella famosa primera intervención pública, siendo un niño todavía, y cómo cada año, si uno quiere saber qué es lo que, cuál sería el entre comillas ideario. Yo creo que ya va a comenzar ese recorrido de los novios por las calles de Madrid. En este caso, la verdad es que no nos permiten apreciar las imágenes y finalmente el coche tiene esa... Sí, vamos a verlo, parece que efectivamente es un coche que tiene el techo de cristal. Eso es. No, comentaban además de decir que cuando uno repasa la biografía del príncipe Felipe, ha sido en Asturias donde ha hecho todos los discursos importantes, para definir un poco cuál es el sentido de su figura, de su forma de ver las cosas. Y la princesa de Asturias es asturiana además. Asturiana, claro. Bueno, podemos adelantarles un poco lo que va a pasar en los próximos minutos. Les decía que un camino por las calles de Madrid, el que vamos a recorrer ahora con ellos y con todos ustedes, va a llevar a los novios hasta la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. En ese camino vamos a recorrer algunas de las zonas más representativas de la ciudad. Sabemos que mucha gente ha aguantado en la calle a pesar de la lluvia y del frío, porque las temperaturas han bajado considerablemente, para ver pasar a los novios. Vamos a tratar de acercarles los aspectos más destacados de ese recorrido, que pasará también antes de la Basílica por la Glorieta de Atocha y por ese bosque de los ausentes que veíamos a primera hora de la mañana con la ofrenda de la corona de flores enviada por la Casa Real. 192 árboles que recuerdan a las 192 víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que por deseo expreso de los contrayentes están presentes también en toda la ceremonia al completo. Es un monumento, el del bosque del que hablamos, que estaba previsto como un monumento efímero, pero no, es verdad, finalmente van a ser plantados esos árboles en el Parque del Retiro, el otro gran espacio público de la ciudad. Y que se encuentra muy cerca del lugar de los atentados. Vamos a ver si cumplen el recorrido. Ha habido que mantener siempre el parece que irán. También vamos a ir viendo la escolta que finalmente llevan. En un principio, este camino nos debería llevar a la Plaza de España. Efectivamente, y tal y como estaba programado, en este caso los príncipes de Asturias van escoltados por una unidad de la Guardia Real motorizada. Emplean normalmente unas motos, unas Harley Davidson impecables, y van a hacer buena parte del recorrido por las calles de Madrid, escoltados por esa guardia motorizada. Y yo creo, Manuel, que podemos aprovechar para avanzar un poco lo que supone. También están viendo en imagen la Torre de Madrid, uno de los edificios más altos de la capital. Lo que supone ese recorrido por la Gran Vía, que se construyó pensando en algo vanguardista, moderno. Podemos situar, basta con decir que cuando se puso la primera piedra de esa Gran Vía, en 1910, pues Madrid tenía 300.000 habitantes. Uno se hace una idea de qué es lo que se estaba intentando hacer con aquel hachazo que le dieron al cogollo urbano de la ciudad para construir una arteria que ha sido durante mucho tiempo un poco un símbolo del esfuerzo de Madrid por acercarse a la modernidad. Por comunicar dos zonas de la capital. Y además que se construyó, en este momento entramos ya en la Gran Vía y vamos a recorrerla a la inversa. Esta es la parte, si no me equivoco, la que es más nueva en realidad. Sí, exacto, sí, esos son los últimos números de la Gran Vía. Eso es. Hemos dejado atrás la plaza de España, hemos dejado atrás el final de la Gran Vía y vamos subiendo en dirección contraria hacia la plaza de Callao, Rey de San Luis, etc. por una calle que es también un catálogo de arquitectura. No es necesario ser muy prolijo explicando qué hay en cada edificio, pero es verdad que es... Que ahí se construyeron los primeros rascacielos. Naturalmente, la telefónica, por ejemplo. Efectivamente, hemos visto antes a las 9 de la mañana, veíamos la hora en el reloj del edificio de la telefónica. Entonces vamos subiendo hacia arriba, es una calle que hoy y durante muchos años fue una calle de espectáculos, culturas. Tuve una temporada un poco más desfalleciente y ahora ha vuelto a coger fuelle, a coger motor, con la presencia de los musicales que están tan de moda últimamente y que quieren convertir esto en el Broadway madrileño de alguna manera. Y esto nos lleva a la música que vamos a encontrarnos ya dentro de nada, en la plaza de Callao. Allí el jazz va a recibir a los novios, Carmen. Efectivamente, van a recibir una banda de jazz que es la más antigua de Madrid, es la Canal Street Jazz Band. Esta se creó en el año 1967 y son una banda de jazz, Dixie, New Orleans o como quiera llamársele, jazz tradicional. Y todos sus integrantes son españoles, con excepción del trombón. Es Jim Kasishian, que es armenio, es norteamericano de origen armenio. Y la verdad es que es una banda que ha estado tocando en los locales más típicos de jazz de Madrid durante muchísimos años. Vamos a ver si conseguimos escuchar el sonido que recibe a los príncipes de Asturias. Van viendo la decoración que acompaña este recorrido, las flores, los colores del... Ahí llegan a la altura de donde se encuentra la banda de jazz. Y la siguiente parada, la siguiente parada musical, quiero decir, será en Caballero de Gracia, en la red de San Luis, al lado de Caballero de Gracia, en la red de San Luis. Y ahí es el flamenco, el flamenco musicalista. Ahí va a ser la guitarra, si no me equivoco yo, de Gerardo Nuñez. Estamos viendo que a pesar de la lluvia hay gente y los músicos no se han... No se han desanimado. Y están dejando las trompetas sin paraguas, lo cual está muy bien. Lluve menos ahora, parece que está parando un poquito y eso va a ayudar a que disfrute la gente un poco más de ese paseo que llevan horas esperando. Los aplausos de la gente, el sonido de la música y esos colores, rosa, amarillo y plata, símbolos de la primavera, en un día, bueno, también primaveral, porque es propio de la primavera este tipo de lluvias y de tormentas que hemos tenido durante la mañana. Vamos a ver si conseguimos escuchar la guitarra de Gerardo Nuñez. Creo que estamos a punto de llegar ya a red de San Luis, deben faltar muy poquitos metros. Ahí está. Es flamenco ya, fusión, digamos que es un flamenco moderno, ¿no? Y en este momento van a enfilar la parte más antigua de la Gran Vía, que en un principio se llamó Conde de Peñalver, puesto que es el nombre de una de las calles de Madrid y que era el alcalde que entonces Manuel regía la ciudad. Pues era uno de los que empujó para que la Gran Vía existiera. De hecho, si uno repasa la biografía de la Gran Vía, la Gran Vía fue Conde de Peñalver y Margal y Eduardo Dato, tuvo tres nombres. Después de la Guerra Civil fue la Avenida de José Antonio y en la democracia volvió a ser Gran Vía. Hemos visto el reloj del edificio de Telefónica otra vez, al que mencionábamos hace un momento. Los dos clásicos de la... Este paseo va a desembocar en la Fuente de la Cibeles. Volvemos a ver este edificio que les estamos mencionando y uno de los toldos colocados para cubrir los edificios que están en obra. Uno de los toldos que cubre uno de los edificios más clásicos. Vemos otra vez el reloj de Telefónica. El edificio Metrópolis, famoso que pintó Antonio López, en ese legendario cuadro de la Vista de la Gran Vía. Antonio López se ha encargado hoy de embellecer algunos otros espacios de la ciudad, una vez más pintando cielos de Madrid. Hoy que estaban cubiertos, pero hemos puesto el sol con esas lonas. Y como les decíamos, llegan... La Gran Vía es una de las zonas más populares, más conocidas por los turistas y, desde luego, la Fuente de Cibeles, a donde se acercan en estos momentos, por supuesto, puede rivalizar perfectamente con la Gran Vía en cuanto a popularidad. Están viendo también esas coberturas que se han puesto rodeando toda la calle, en tono rosa. Estaba previsto que hubiera abanicos para acompañar el paso de los novios, pero... Un fallo de previsión. Igual no hubiera sido mejor paraguas, tal vez. Pero hay que decir y agradecer también a muchos voluntarios que han trabajado para que esto funcione como está funcionando. Algunos estuvieron también como voluntarios en el 11M. Y a las farolas de la Gran Vía les han salido ramas, como veis. Sí, querían representar el Valle del Ejerte, almendros en flor. Y será aquí, en la Plaza de Cibeles, donde el escuadrón de escolta real sustituirá a la escolta motorizada que ha venido acompañando ese coche descapotable, en donde los príncipes de Asturias están recorriendo Madrid. Sí, será una escolta a caballo, lo veremos en breve. En principio estaba programado que fueran coraceros y lanceros a caballo los que escolten al príncipe de Asturias y a su ya esposa, la princesa de Asturias, en el recorrido por el Paseo del Prado y hasta la Basilica de Atocha. Justo aquí, justo aquí en Garza, Gran Vía, con la calle de Alcalá, cambiamos de calle. Y una de las zonas más monumentales de Madrid, la visión. Exacto, sí, se ha comentado que han querido que el recorrido fuera por zonas suficientemente amplias como para que la gente pudiera estar confortable y cómoda, lluvia aparte, para poder ser testigo de este canso que nos va a acercar ahora mismo a la... Y ahí está el cambio de escolta que mencionabas, Carmen. Ajá. Decías que en muchas ocasiones han aguantado y hoy efectivamente había motivo además. En cierta ocasión el coronel de la Guardia Real, que había sido antes ayudante de campo de su majestad el rey, me comentó que realmente cuando ocurre una cosa así, que la lluvia empapa las casacas, que son de lana muy gruesa de los coraceros y de los lanceros, pues luego es complicado porque son tejidos que absorben mucho el agua y cuesta recuperarlos. Hemos destacado algunos de los rasgos de la Gran Vía, completamente diferentes, el Paseo del Prado. Seguramente muchos de los que nos están escuchando ya lo saben, pero hay... Esa vía nos conduce por tres museos fundamentales. La milla del arte le llaman, ¿no? Es decir, milla de oro, la que conviven... Estamos viendo. El saludo de la Princesa de Asturias, respondiendo a los aplausos de la gente que esperaba el paso de los novios, rodeando la Fuente de la Cibeles. Hay que decir que esa escolta va precedida por pínfanos y tambores, que escuchamos en estos momentos. Y van también los batidores de la Guardia Real, encabezando esa escolta a caballo a los príncipes de Asturias a su paso por la Fuente de la Cibeles. Hay que decir como curiosidad que los lanceros llevan unas lanzas de un coliway. Es un regalo, que fue un regalo de la República Argentina a los regimientos de lanceros españoles en tiempos de Alfonso XIII y que se conservan todavía. La previsión es que en esta milla del arte, como le llamabas, Manuel, al paseo que van a coger ahora, el paseo del Prado, le reciba la música clásica. Y es que la arquitectura de esta zona nos remonta mucho más en el tiempo. Yo creo que efectivamente eso va a ser, estaremos en el corazón del Madrid y de los Borbones. Y va a ser a la altura de la Fuente de Apolo, que es una tercera fuente que muy poca gente conoce. La gente habla de Cibeles y de Neptuno, pero hay otra en medio. Diremos que a raíz de la boda y de las referencias continuas a la música que iba a haber en la Fuente de Apolo, muchos madrileños incluso se han enterado de que había algo ahí. La Fuente de Apolo Poco a poco se acercan al Museo del Prado, a la izquierda de las imágenes que estamos viendo. A la derecha está el Museo Thyssen y al fondo el Museo Reina Sofía. Hay que decir que en las inmediaciones de la Basílica Atocha está previsto que tome el relevo de la escuelta a una unidad, tipo compañía formada por cuatro secciones del Ejército de Tierra, Armada y del Aire y Guardia Civil. Y que como curiosidad hay que decir que los miembros de la Armada pertenecen a buques que llevan todos nombres de la familia real. Por ejemplo, los portaaviones es el Príncipe de Asturias, Fragata Almirante Juan de Borbón, Fragata Reina Sofía, Patrullero de Altura Infanta Elena, el Patrullero de Altura Infanta Cristina y la Agrupación de Infantería Marina de Madrid. Es la fuente de Neptuno, hemos citado la fuente de Cibeles, la fuente de Apolo, la fuente de Neptuno. En este momento se van acercando ya a la glorieta de Atocha. Atocha, Patrullero de Altura Infanta La fuente de Atocha Mundial de Mendelssohn Procedentes quizá de algún carillón. Sí, da la impresión de que el sonido procede... Ahora sí pasan por delante del Museo del Prado. Nos acercamos a uno de los momentos más especiales de este recorrido. Enseguida van a ver la imagen de ese bosque de los ausentes que, como les hemos contado, recoge 192 árboles, cipreses y olivos en recuerdo de las 192 personas que no pueden participar hoy de esta ceremonia porque perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo. Muy cerquita de ese bosque de los ausentes se produjeron dos de las explosiones en la estación de Atocha. A primera hora de la mañana una corona de flores ha llegado a ese bosque de los ausentes y en esa corona de flores pone siempre en nuestra memoria Felipe y Leticia. Seguramente tendremos ocasión de verla cuando la comitiva se acerque a la altura de la glorieta de Atocha. Hay que recordar también que una semana antes de esta boda el príncipe y doña Leticia se acercaron a la estación de Atocha para rendir un homenaje a esas víctimas de los atentados del 11 de marzo puesto que allí en la estación se conserva un pequeño rincón lleno de velas y de objetos que recuerdan a las víctimas. Está previsto que haya un responso por las víctimas del 11 de marzo en la basílica de Nuestra Señora de Atocha. La verdad es que desde el primer momento desde que se produjeron los atentados la familia real ha tratado de acercarse a las víctimas y a sus familiares. Y todos tenemos en la memoria las imágenes del funeral de Estado cuando trataron de ofrecer consuelo a esos familiares durante el funeral. Vimos a todos los miembros de la familia real verdaderamente conmocionados por lo que representaba el estar allí junto a los familiares. En relación con esto quizá también haya que recordar ese encabezamiento de la manifestación posterior a los atentados en que estaban el príncipe de Asturias y las infantas doña Elena y doña Cristina digamos en esa cabeza de la manifestación mayoritaria en protesta por los atentados y junto a la sociedad y a los ciudadanos españoles. Ahí tienen por primera vez desde que ha comenzado el recorrido podemos ver ese bosque de los ausentes instalado sobre lo que habitualmente es una fuente. Es una fuente, sí. Ha sido cubierta para la ocasión es una fuente que se sale ya del eje de las tres fuentes clásicas del Paseo del Prado. Estaba la famosa fuente de la Alcachofa entonces ahí pero ahora ha sido cubierta y decíamos que ha sido cubierta de manera provisional está trabajándose en la idea de hacer un monumento permanente también para los muertos en los atentados del 11M pero este bosque decíamos que va a ser trasladado al Parque del Retiro los cipreses y los olivos. Que realmente están viendo en las imágenes a la derecha prácticamente nos encontramos en el subiendo por la calle que sería ahí a la derecha llegaríamos al Parque del Retiro y en este momento llegan a la Glorieta de Atocha. Es ahí donde se ha depositado esta mañana la corona de flores con el mensaje siempre en nuestra memoria Felipe y Leticia. Y los novios se dirigen ya a la Basílica de Atocha yo creo que podemos dar algunos apuntes de la propia Basílica y de lo que representa la ofrenda del ramo a la Virgen. La Basílica de Atocha que está al final de este paseo estamos viendo en este momento imágenes del Ministerio de Agricultura tomadas desde la propia estación de Atocha. Estamos aquí en plano aéreo, justo debajo del helicóptero estaría la estación de Atocha y siguiendo por ese camino es como van a llegar a la Basílica de Atocha. Carmen, la ceremonia la va a oficiar también Monseñor Rocco Varela. Monseñor Rocco Varela, sí, el Cardenal Arzobispo de Madrid pero quizá también es el momento de recordar que la Virgen de Nuestra Señora de Atocha está íntimamente relacionada con la familia real española. En esta Basílica de Atocha se casaron, se casó Alfonso XII con María de las Mercedes de Borbón y Orleans primero y después con María Cristina de Habsburgo Lorena. Pero que la devoción de la familia real por la Virgen de Atocha viene de muy atrás. Y recordar también que en la Basílica de Atocha fueron presentados a la Virgen tanto el príncipe de Asturias como sus hermanas las infantas Elena y Cristina. Era costumbre por parte de la familia real ofrecer a los niños poco después de nacer a la Virgen de Atocha. Creo que les estará esperando en la Basílica la corporación, el completo del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde y el resto de los concejales, todos los miembros de la corporación. Efectivamente es preceptivo que el alcalde de Madrid y la corporación municipal estén presentes puesto que es una basílica madrileña. Y Alberto Rui Gallardón, el alcalde de Madrid, habrá que tenido que trasladarse y el resto de los representantes del Ayuntamiento presentes en la Almudena, habrán tenido que trasladarse aquí a la Basílica de Atocha rápidamente para estar presentes en esta ceremonia. Que como decíamos antes, va a terminar con un responso por parte del arzobispo de Madrid y memoria de las víctimas del 11 de marzo. Una ceremonia en la que también la música va a estar presente una vez más, como lo ha venido estando hasta ahora, hasta este momento. Vamos a adelantar lo que vamos a escuchar porque así no será necesario interrumpir la ceremonia. Hay que decir que va a ser el coro de la Fundación Príncipe de Asturias, el que va a estar ahí en esa basílica de nuestra señora de Atocha. Que ya estamos viendo. Y sonará música de Felipe Pedrel, de Tomás Bretón también y unas cantigas de Alfonso X el Sabio. Están recorriendo ya los últimos metros que les acercarán hasta la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. La Virgen de Atocha tiene también una relación muy estrecha con la ciudad de Madrid. Con la ciudad de Madrid y fundamentalmente con la familia real, como hemos contado. Sí, ha comentado Carmen. Es una iglesia que cuando... Dice la leyenda que era una de las iglesias más antiguas de Madrid. Hay noticia de ella desde el siglo IX, se ha ido diciendo siempre, pero es una basílica que tiene además una particularidad y es que a su lado está el famoso Panteón de Hombres Ilustres también. Y hoy va a sonar aquí el famoso órgano realejo del escorial que han trasladado aquí para que esté también en esta ceremonia. Según parece, los distintos reyes, tanto de los austrias como de los borbones, tuvieron una devoción especial hacia la Virgen de Atocha. Dicen que Felipe IV fue quien más devoción mostró a la Virgen, tenía costumbre de comulgar aquí los sábados y que varios... La reina Isabel II celebró aquí su misa de velaciones, que era posterior a la boda. Hemos visto hace un momento la alfombra roja preparada a la entrada de la basílica y están ofreciéndonos nuestras cámaras distintos planos, distintas perspectivas de la basílica de Atocha. Hay que decir que está previsto que sea aquí además el cardenal Roll, pues de nuevo, el que vuelve a estar presente. Se ha trasladado a la vez que ellos, o en paralelo. No hemos comentado un rasgo del coche que llevan muy peculiar. Sí, bueno, este es uno de los famosos Rolls-Royce que llegaron a España en el año 53. Que se fabricaron especialmente, yo creo, para un aniversario... Ahora se ve, Manuel, en este momento podemos apreciar... ...de Isabel II. Y yo creo que Franco encargó tres Rolls como estos y se ve justo los famosos Phantom 4 y se ve justo la famosa estatua que hay en todos los Rolls, que está arguida. En esta serie de Rolls está con una rodilla en cada, si no me equivoco yo. La famosa Emily. La hemos escrito del éxtasis, la llama. Ahora la hemos visto. Un Rolls que ha tenido que ser blindado de nuevo con este cristal para que este recorrido, bueno, en previsión de que pasara lo que ha pasado finalmente. Sí, sí. O en caso contrario también, iba a ser siempre por razones obvias de seguridad cubierto con un blindaje... Especial, pero que permitiera que toda la gente que esperaba en la calle pudiera ver a los novios. Ahí está el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que es quien va a recibir a los príncipes de Asturias. Bueno, si escuchamos un poquito que escuchamos... Sí, 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 sí. Estábamos tratando de reconocerlo, pero... Naturalmente el coro de la Fundación Príncipe de Asturias. Es probable que volvamos a escuchar... Esta misma música. Esta misma música cuando regresen al Palacio Real. No queremos adelantar acontecimientos, por si acaso la lluvia nos altera las previsiones. Te adelantamos que no será un coro. No, no será un coro en esta ocasión. Pero sí será una banda, no decimos más. Y en unos minutos va a comenzar esa ceremonia en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha. El ofrecimiento por parte de la Princesa de Asturias, de su ramo de novia a la Virgen. Una tradición nueva que inaugura la ya princesa de Asturias. Como les decíamos, está previsto que toda la corporación del Ayuntamiento Municipal del Ayuntamiento de Madrid participe en esta ceremonia. Y mientras llegan al interior de la... al lugar donde va a tener lugar esta ceremonia, sí les adelantamos que la vuelta al Palacio Real será un poco más rápida ya el regreso de los Príncipes de Asturias. En la secuencia siguiente será ese recibimiento musical que esperamos poder... poder disfrutar todos. Ahí está, Monseñor Rucovarela recibiendo a la pareja. Como les decíamos, regresarán al Palacio Real y después del saludo desde el balcón se harán las fotos de familia. A las dos y media está previsto, como ya les hemos contado, que comience el banquete Nucián en el patio del Príncipe, habilitado especialmente para la ocasión en el Palacio Real. Monseñor Rucovarela ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con nuestro Espíritu. Madre y Señora nuestra, a los pies de tu imagen llegan don Felipe y doña María. de la justicia, a príncipes de Asturias, que acaban de celebrar el sacramento del matrimonio y de hacer pública su decisión de amarse siempre y de fundar un hogar cristiano. Al depositar el ramo de novia sobre el altar como homenaje a ti, Virgen de Atocha, concédeles que el sello perenne del amor de Dios crezca en ellos durante toda su vida. Que tu intercesión maternal los proteja para que su amor sea signo de la alegría y de la paz Y para que de sus corazones brote siempre la alabanza y la acción de gracias Amén 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 Espes nos da, espes nos da, y a dulce vos, 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 espes nos da, y los tuos misericordios y a dulce vos, espes nos da, 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 ¡Gracias! 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 En la proximidad de la estación de Atocha, símbolo de los actos terroristas del pasado 11 de marzo, después de invocar a la Virgen María con los príncipes de Asturias, recordamos con afecto a todas las víctimas de aquel exacrable acto. Dale, Señor, el descanso eterno. Y pide para ellos la luz perpetua. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. El Dios del amor y de la paz habite en vosotros, dirija vuestros pasos y confirme vuestros corazones en su amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ...de los príncipes de Asturias, en este caso de la basílica de Nuestra Señora de Atocha. Y el paraguas que sigue... Detrás, el paraguas va detrás, lo cual es buena señal. Sí. Ha parado de llover. O por lo menos no llueve mucho, que ya nos resulta... Y reciben ahí el saludo de quienes... ...han visto desde el exterior y han esperado su salida... ...esa ceremonia de ofrenda del ramo de novia a la Virgen de Atocha. La despedida del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, acompañado de su mujer. Estamos escuchando las peticiones de quienes aguantan estoicamente en la calle... ...y gritan lo que se grita exactamente en todas las bodas. En todas las bodas. Que se besen, claro. Sí, pero habrá que esperar, creo. De momento... Como les hemos contado, está previsto que cuando regresen, cuando hagan el camino de vuelta... ...del recorrido que les ha llevado desde el Palacio Real hasta la Basílica de Atocha... ...desde aquí lo vemos con cierta esperanza, puesto que parece que está despejando. Por eso ese recibimiento que les comentábamos, que confiábamos en poder mostrarles... ...parece que sí, que va a poder ser así. Como les decía, el camino de regreso les llevará al Palacio Real en un espacio de tiempo menor... ...al que han empleado en llegar hasta allí. Les esperan los invitados al banquete nucial en los salones de Palacio. Están en pleno aperitivo. Ellos han podido contemplar en unas pantallas de televisión instaladas en los salones... ...donde se sirve el aperitivo toda esta ceremonia. Y yo creo que podemos ir abriendo el apetito a todo el mundo, Carmen, si contamos qué están comiendo... ...y qué les espera en el banquete nucial, porque no hemos desvelado el menú al completo. Pues parece ser que en este momento los invitados, que están distribuidos en dos áreas del Palacio Real... ...pues están degustando unos aperitivos que van a suponer una muestra de la gastronomía... ...de todas las comunidades autónomas. Vemos, por ejemplo, que van a poder tomar jamón de jabugo, pero también queso manchego... ...también queso asturiano, mousse de pescado de roca de Almería... ...changarro, del País Vasco, lenguado del Mediterráneo y cestas de verduras de la huerta murciana. Yo no sé si se nos olvida algo. Sí, la tartaleta desqueisada. Es que es tremendo a estas horas hablar de estas cosas. Porque nos hemos quedado en el aperitivo, si seguimos hablando del menú... Vamos a hablar del menú y vamos a comentar un detalle. Y ayer en la cena de gala del Pardo se optó por algo rompedor, vanguardista... ...los cocineros que se encargaron de ese banquete, de la cena de gala. Bueno, pues eran Juan María Artac y Ferranadía y Paco Roncero. Tres personalidades vinculadas a lo nuevo en la cocina, en la representación de la gastronomía española. Hoy la apuesta es clásica. Clásica completamente, sí. Y el menú es diferente también. El menú es diferente, lo sirve Yokey. Es un restaurante que siempre sirve las cenas en el Palacio Real... ...cuando vienen los jefes de Estado en visita oficial aquí a Madrid. Y ese menú, según nos han comunicado de la Casa del Rey... ...va a consistir en una tartaleta de hojaldre con frutos de mar sobre fondo de vieira. Seguido por un capón asado al tomillo con frutos secos, la tradicional tarta, por supuesto... ...y los vinos que se van a tomar son blanco, denominación de origen Rías Baisas... ...y un tinto reserva del 94 de Rioja. Sí, en este caso también hay una diferencia con respecto al... ...están pasando en este momento de nuevo por ese bosque de los ausentes. Iba a comentar, Carmen Manuel, que también hay una diferencia con respecto a la cena de gala. Ahora, se ha reservado el nombre de las bodegas que facilitan los vinos que van a tomar en el banquete nupcial... ...y las etiquetas, o sea, que llevan, no son etiquetas identificativas. Sí lo eran ayer en la cena de gala del Pardo. En este caso se ha optado por una fórmula absolutamente neutra. Pues sí, la verdad es que sus razones tendrá esta medida, ¿no? Pero es verdad que anoche se conocieron perfectamente cuáles eran los vinos. Además era una amplia variedad de vinos, porque había vinos gallegos, había vinos de Navarra... ...había vino de Rivera del Duero, había vinos de manzanillas... O sea, que yo creo que había una amplia representación también de los distintos vinos... ...de denominación de origen que hay en España, ¿no? Pero hoy se ha optado por una fórmula más reservada, o sea, solamente se dicen las denominaciones... ...o sea, los vinos genéricamente, ¿no? Pero no se dicen las marcas. Creo que además de la tarta nupcial que ha sido elaborada por el repostero de Elche... ...conocido en todo el mundo, hay un postre especial también... ...o al menos eso es lo que se contó en los días previos a la boda... ...elegido personalmente por los príncipes de Asturias. Una mezcla, una combinación especial de sabores. Que habrá que esperar a conocer hasta el final, cuando nos lo cuenten. Lo que pasa es que lo que sí que ha trascendido es que fueron los propios príncipes de Asturias... ...bueno, doña Leticia y don Felipe, los que dijeron los sabores que les gustaban... ...para que estuvieran presentes en esa tarta de boda. Manuel, estamos teniendo ocasión de contemplar a la vuelta... ...haciendo el recorrido inverso, más deprisa como tú comentabas, ya no hay caballos, ahora son motos... ...las famosas Harley Davidson de la Guardia Real, si no me equivoco, Carmen. Y han pasado justo por delante de la estatua de Velázquez y del Museo del Prado. Del Museo del Prado, para quienes no conozcan Madrid, estamos regresando por el Paseo del Prado... ...camino de nuevo de la Fuente de Cibeles. En esta ocasión la Puerta de Alcalá quedará a la derecha cuando rodeen esa fuente. Antes se ha visto un plano y yo supongo que en esta ocasión también lo podremos ver. Si la previsión es que la ida y la vuelta del recorrido fuera el mismo, siempre sometido a las naturales precauciones o prevenciones. Sí, posibles cambios de última hora por cualquier motivo, en principio parece que van a seguir ese recorrido. El criterio fue elegir vías bastante amplias porque así había más posibilidad... Y la música de nuevo, de que gente viera ese recorrido de los príncipes de Asturias. No nos llega a nosotros el sonido de la música clásica que recibe a los príncipes. Parece que los paraguas se han cerrado ya, que está lloviendo mucho más suavecito. Sí, sí. Ahora sí se puede hablar de una lluvia fina. Desde luego aquí ha dejado de llover con la intensidad que lo ha estado haciendo. Sí, no sabemos si al final se habrán repartido esos abanicos que estaba previsto que siguieran los voluntarios madrileños al público que estuviera contemplando el paso del cortejo. Pero la verdad es que estaba previsto que fueran rosas, platas y amarillos, según decía el decorador Pascua Ortega, que ha sido el que ha diseñado toda la ornamentación de Madrid para que reflejaran esa luz madrileña. Lo que sabemos es que Leticia, la princesa de Asturias, lleva un abanico en el coche y está abanicándose ahora mismo con un abanico. Está utilizándola y no llueve. Jacobo Pérez Enciso es el responsable de ese logotipo, esa M, que debajo lleva la leyenda mayo 2004, que se ha utilizado también como logotipo de este 22 de mayo. Quería hacer una imagen de Madrid para el día de la boda y ha utilizado en esa M, es una letra Bodoni, es la misma que está en la puerta de Alcalá, que en este momento estamos viendo. Como les decía, lo han dejado, han dejado la puerta de Alcalá a la derecha de la fuente de Cibeles que acaban de rodear. Pues vemos algunos abanicos, ¿no? Yo creo que sí, que es una especie de homenaje. Estaba previsto que dedicaran ese colorido de los abanicos al paso de los príncipes y a pesar de la lluvia pues nadie se ha desanimado. Les hemos contado cómo a la ida la música ha ido recibiendo el paso por los diferentes lugares del recorrido. Hemos escuchado ahora también, nos ha costado un poquito, pero hemos escuchado la música clásica en la fuente de Apolo, en el Paseo del Prado y ahora se acercarán de nuevo a la red de San Luis y ahí la guitarra de Gerardo Núñez, flamenco, hemos escuchado antes. Un poco tradicional, Carmen. Un poco tradicional, sí. Por lo menos lo que hemos escuchado nosotros. Sí, bueno, realmente es que él es un, yo creo que él es un músico un poco experimental que le gusta, digamos, picar un poco en otro tipo de músicas y hacer eso que se hace ahora mucho que es la música fusión, ¿no? Mezclar elementos, por ejemplo, de jazz y de flamenco y de otro tipo de músicas y que a veces consigue resultados bastante buenos, ¿no? También hemos oído a la Canal Street tocando un chotis o algo parecido. Sí, suponemos que estarán allí de nuevo. Con ritmo de jazz. Yo creo que sí podemos también adelantar lo que se van a encontrar a su regreso a la plaza de la Armería. Lo que se van a encontrar cuando lleguen. Ese homenaje que nos va a acercar a Asturias. Las referencias durante este programa han sido continuas porque es obligado. Bueno, yo creo que podemos escuchar de nuevo la música y ahora les contamos. Es complicado porque se mezcla el sonido de la gente, lógicamente quieren demostrar, manifestar su entusiasmo y eso nos impide oír con nitidez el sonido. Ahora yo creo que sí vamos a poder, que estamos ya más cerca. Es un flamenco que suena realmente de forma especial, ¿no? El segundo tramo de la Gran Vía que nos lleva desde la red de San Luis a la plaza de Callao. Ven ahí, ahora se aprecia muy bien esos almendros en flor, esa simulación de almendros en flor que han brotado de las farolas de la Gran Vía madrileña. Y también vemos esa especie de cilindros que rodean algunas farolas, muchas de ellas coronadas por cestas de flores, con los colores rosa, amarillo y plata. Y de nuevo la música. Los aficionados al jazz, hemos podido disfrutar muchísimas jornadas escuchando a la Canal Street Jazz Band en Madrid. Muy apropiado este saludo y a este tramo de la Gran Vía. En el tramo de los musicales, además. Sí, 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 sí. Estamos a punto de llegar al final de este trayecto que nos llevaría a Plaza de España y de vuelta otra vez al Palacio Real. ¿Ya podemos contar el recibimiento que les espera en el Palacio Real? Pues yo creo que lo van a recibir alguien a quien sin ninguna duda el Príncipe de Asturias conoce muy bien porque cada año en Asturias, si no me equivoco yo, hacia el mes de octubre, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, la banda de Gaitero Ciudad de Oviedo y la formación juvenil Betusta siempre están por allí, ofreciéndoles músicas y, naturalmente, hoy tampoco podían faltar un día como hoy. Y parece que los van a recibir al final de este recorrido y antes de entrar para subir al balcón, suponemos. Suponemos que sí. Y sonará el himno de Asturias, naturalmente, y la marcha de mayo. Compuesta expresamente para... Sí, exacto, sí, para este día. Se observa más gente, quizá porque ha mejorado el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda el que se hayan podido cerrar los paraguas. Aquí se completa ya la Gran Vía, entran en la Plaza de España y en unos instantes estaremos de nuevo en la entrada del Palacio Real. Hay que decir que los madrileños han participado muy activamente en estas jornadas previas a la boda, ¿no? Madrid realmente era una fiesta, era como una gran verbena donde la gente salía por la mañana a ver los adornos, por la noche a ver la iluminación de los edificios. Todo el mundo ha querido participar en esta celebración, ¿no? En esta ceremonia del enlace matrimonial del Príncipe de Asturias. Se ha habido imágenes insólitas, como esos atascos por la noche, por la cantidad de gente que quería acercarse a ver cómo era la iluminación de la Puerta de Alcalá, de la Fuente de la Cibeles y de varios edificios. Se ha quitado ya esa iluminación, pero sí podemos decir que hay algunas cosas que permanecen. No sé si es ahora el momento, pero sí podemos adelantar que esos tapices que cuelgan en el Patio del Príncipe, pues incluso la propia preparación del Patio del Príncipe para acoger al banquete nupcial se van a mantener para que pueda ser visitado por quien lo desee en los próximos días. No recuerdo exactamente... Lunes, martes y miércoles, pregunten ustedes antes, pero en principio lunes, martes y miércoles, y la idea es que los tapices que van a decorar el Patio del Príncipe, convertido hoy en comedor de gala, van a estar visibles para todo el público, para todo quien quiera. Todo el mundo sabe que está cerrado el Palacio de Alcalá de estos días para la preparación de la ceremonia, etc. Y no solamente van a estar colgando ahí esos tapices, una pequeña, ínfima parte y de enorme calidad de los 1.300 que tiene la colección de tapices de patrimonio, que es una de las más importantes del mundo, junto con probablemente la de Bélgica. Sí, pero aún así es muy numerosa la reunión de esos tapices, además. Son excelentes. Y no solamente eso, sino que además van a poder ver los que se acerquen al... Ahí lo vemos, ¿eh? Sí, volvemos a tener ocasión de ver la carpa que cubre el Patio del Príncipe para la ocasión. Van a poder ver las mesas también. Sí, sí, se van a dejar, nos dijeron que no todas las mesas, la mesa principal se va a dejar y también algunas de las mesas que van a ocupar los invitados en ocho o diez personas por cada una de las mesas, si no recuerdo mal. Sí, se va a dejar montada esa mesa principal con ese de ser de estuco, que es una auténtica joya, y con la vajilla, la cristalería y la cubertería que se va a utilizar en esa mesa principal del banquete nucial, y que son todo piezas históricas porque la vajilla es de Alfonso XII, Alfonso XIII, la cubertería también, y la cristalería, es una cristalería de Bacarrá del siglo pasado, de gran valor, y que se utiliza en las cenas de estado que se celebran en Palacio Real. Hay que decir que los de ser, para quien no lo sepa, son esas piezas que se ponen encima de la mesa para decorar la propia mesa. Sabemos que también va a haber centros de flores, van a ser pequeños, para no entorpecer la vista, y además sin aromas, para que se pueda disfrutar perfectamente de la comida. Y un detalle, hemos hecho muchas referencias a las pamelas, hay que mantener la pamela puesta, se llega, ¿cómo es la frase? Se llega tocada y se marcha a una tocada, ¿no? Sí, hay que mantenerla, claro. Por eso aconsejaban los expertos en protocolo que pensaran en el tamaño de la pamela, porque luego, si no se está acostumbrado, pues puede resultar un poco molesta, incluso para tu vecino de mesa, ¿no? Bueno, estamos de nuevo en el Palacio Real, y de nuevo la llegada es saludada por quienes han pasado aquí prácticamente, pues desde que ha amanecido. Incluso sale un poquito el sol, no me atrevo ni a mencionarlo, por si acaso se vuelve a complicar la situación. Bueno, sale de momento el sol, tal y como ha pronosticado nuestro compañero Paco Montes de Oca esta mañana bien temprano, ¿no? Ahora se supone que vuelven de nuevo a hacer el mismo recorrido, patio de armas de nuevo. Es ahora cuando está previste, una vez que reciban el saludo de la banda de Gaiteros Ciudad de Oviedo, está previsto que sea ese saludo desde el balcón del Palacio Real que da a la Plaza de Oriente. Carmen, el príncipe de Asturias es un título con 615 años de antigüedad. Sí, efectivamente. Es un título que llevan los herederos de la corona desde tiempos de Juan I de Castilla y que lo creó para que lo llevase su hijo Enrique como heredero de la corona. Y desde finales del 1388 el monarca castellano estableció ese título y desde entonces ha habido 35 herederos de la corona en España que lo han llevado, ¿no? El príncipe de Asturias recibió el título de príncipe de Asturias en una ceremonia celebrada en el santuario de Covadonga en el año 77. Estaba acompañado por el rey, su padre y por las infantas. Él tenía tan solo nueve años cuando recibió ese título de príncipe de Asturias. Han pasado 27 años desde entonces. Quizá también, si os parece, podíamos hacer referencia a la inscripción en el registro civil de la familia real. Desde el año 1975 el rey decidió que hubiera, que se restableciera el registro civil de la familia real, que es donde se inscriben los nacimientos, matrimonios y fallecimientos de los miembros de la familia real. Hemos mencionado antes brevemente, bueno, el cambio que se había experimentado después de la boda. Doña Leticia Ortiz Roca Salana es ya princesa de Asturias. Recibe ya desde el momento de su matrimonio igual dignidad y tratamiento que don Felipe, según quedó establecido en un real decreto aprobado en el año 1987, que dice que desde el momento de su matrimonio la princesa de Asturias ostentará los mismos títulos que su marido. Se van a bajar Carmen, tal y como pedían. Finalmente ya es imposible resistirse a las peticiones. Es verdad que quienes han aguantado ahí toda la mañana se merecen este pequeño homenaje. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y efectivamente ha salido sol e incluso hemos llegado a ver parte del cielo azul. ¡Ajú, sí! ¡Ajú, sí! ¡Ajú! 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 ¡Gracias! 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 Han escuchado esa banda de gaiteros de la ciudad de Oviedo y su formación juvenil Betusta, el himno de Asturias y la marcha de mayo para recibir a los príncipes de Asturias a su regreso al Palacio Real después de recorrer las calles de Madrid. Creo que estamos viendo el Palacio Real desde los Jardines del Campo del Moro. Sí, desde la parte lateral de los Jardines de Sabatini, de los Jardines del Campo del Moro, que sirvieron de escenario para hace ya muchos años para la recepción que tradicionalmente celebraba el rey el Día de su Santo y que ya dejaron de hacerla. Digamos que la familia real es bastante austera, pero desde hace ya bastante tiempo prefiere celebrar la anomástica del rey en una ceremonia muy sencilla en el Palacio de la Zarzuela, en donde solamente asiste el gobierno y donde la familia real asiste a una misa. Bueno, y según nuestros cálculos no sabemos exactamente si las fotos de familia van a ser antes o después de salir al balcón. En principio, la impresión que teníamos es que iban a saludar ahora desde el balcón y después hacer las fotos de familia. Efectivamente, porque las fotos de familia, como hay que grabar varias secuencias, son en las dos salas que hemos dicho antes, en el salón de alabarderos y en el salón de columnas del Palacio Real. Primero será la foto con ellos dos solos, luego con los reyes, luego con la familia real, con otros familiares del rey y después en el salón de columnas suponemos que sean las fotos con los jefes de las casas reales, con los príncipes herederos, con los invitados a la boda. Gracias por ver el video. Hemos visto cómo esa banda de gaiteros de la ciudad de Ovidor recorrían el camino inverso desde el Palacio Real, donde han esperado la llegada de los príncipes de Asturias, hasta la salida del Palacio en frente de la Catedral de la Almudena. Y ahora sí que estamos viendo unos planos más cortos de los adornos repartidos por todo Madrid para celebrar en la calle también la boda real. Y está ya esa fachada del Palacio Real, donde se encuentra el balcón desde el cual se supone que saludarán a los ciudadanos madrileños, bueno madrileños y de otras provincias que hayan venido, para ver a los novios, a los ya príncipes de Asturias, recuperando así una tradición de la familia real. Estamos viendo esa imagen desde la parte alta de la Catedral de la Almudena. Sí, a lo mejor era el momento de recordar algunos detalles del Palacio Real. El Palacio Real que, como todo el mundo sabe, está edificado sobre unos restos de una edificación defensiva árabe. Es decir, que hay cosas donde estaba el Palacio Real desde el siglo IX. Bueno, a partir de ahí, bueno, muchas peripecias se construyó en Alcázar de Madrid, que luego fue, que ardió, era un incendio, en 1734, Felipe V. De manera que cuando se construye el Palacio Real hay una cierta anécdota arquitectónica, no hay nada de madera excepto los marcos de las ventanas, por el pavor que le cogieron al fuego. Para que no pudiera repetirse lo ocurrido. Para que no pudiera repetirse, sí. Y es un edificio imponente. Sí, sí, lo estamos apreciando en este momento. 131 metros de largo, concretamente. No solamente por fuera, no solamente el contenedor, también por dentro las decoraciones fundamentalmente de tiempo. Hay varias colecciones de arte, muebles, etcétera, que alguna vez estarán en el Museo de Colecciones Reales que está en proyecto. Aquí vemos el primer plano de toda la gente que espera la salida a ese balcón del Palacio Real que da la Plaza de Oriente. Y yo creo que no vamos a tener que esperar mucho para ver la imagen de los novios saludando. Ahí están. Se están abriendo las puertas. No. Casi. El otro día pasó algo parecido en el Palacio Real de Copenhague. Parecía que se abrían las puertas y hubo que esperar un poquito más. Antes hablábamos de los reposteros con los escudos de las ciudades españolas y también... Sí, conviene decir que los reposteros, además de la gente que hace dulces, pues son otras cosas. Porque hemos hablado de reposteros... Que acabamos de ver. Claro. Son un... Para decirlo fácil, una especie de tapiz. No son tapices, hay una técnica diferenciada. Unos hacen sobre tela, sobre tejido, etcétera. Y son los reposteros que hemos visto que estaban, si no me equivoco yo, decorando la fachada del... Del Palacio Real, sí. También el propio patio de armas. Los dos, efectivamente. En unos estaban los escudos de las comunidades autónomas y en otros los de las ciudades españolas. Estamos esperando y mientras tanto estamos viendo un poco de nuevo, ya con más tranquilidad y sin... Sin la presión de la lluvia ni de la espera de que empezara el acontecimiento del día. Un poco los edificios que han sido la sede de todo lo que hemos visto hoy esta mañana. Almudena, Palacio Real, Basílica de Atocha y un poco Madrid completo. Y Madrid, sí, sí. Un poco el escenario de toda la fiesta. Se ha dicho alguna vez que quizá Madrid necesitaba una catarsis como esta. Bueno, en fin, salir a la calle para hacer alguna cosa festiva también es una cosa sana. Y lo hemos podido ver, como decíais hace un momento, en estas últimas noches. Madrid se ha atascado, bueno, a ver unas fuentes iluminadas. Sí, 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 pero la gente con mucha ilusión acudía. Hay bastante gente, desde esta perspectiva que nos ofrecen ahora. Hay que decir que efectivamente la lluvia quizá no ha sido... Ha llovido mucho. ...de compañía, ¿no? Ha llovido mucho, sí. Y durante mucho rato, porque durante la ceremonia incluso se han escuchado truenos. La verdad es que ha sido una lluvia muy intensa. Era difícil estar en la calle con ese aguacero que ha descargado sobre Madrid. Bueno, estamos en mayo, ¿eh? Es normal. Esas cosas pasan. Sí. Desde luego nuestros compañeros del tiempo no se alarman nada y siempre nos insisten en que esto es lo normal. Claro. Y como nos decía Paco Montes de Oca, a primera hora podía llover, podía salir el sol. Efectivamente todas las posibilidades estaban abiertas. Sí, es verdad que desde hace días se anunció que había mucha probabilidad de lluvia. Nosotros nos hemos animado a primera hora cuando hemos llegado y hemos visto que había llovido durante la noche, pero que a partir de las seis de la mañana había dejado de caer agua, pero pocos minutos antes de que comenzara la ceremonia, pues ha comenzado a llover de nuevo. Ya les hemos contado lo que están haciendo en estos momentos. Los invito a... Se ha producido ya esa salida. Está a punto. Les ha pasado como a nosotros, al ver abrirse las puertas... Aplausos. 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 Y les van a acompañar los reyes en ese saludo. Y ahí están las muestras de agradecimiento de quienes esperaban este momento. Aplausos. Y veíamos en primer plano el escudo del príncipe en ese balcón, ¿verdad, Carmen? Sí, el escudo de armas que identifica al príncipe de Asturias, ya que el rey tiene el suyo. Don Juan tenía también su propio escudo. Y el príncipe de Asturias hace ya, creo que un par de años o tres, se determinó cuál era su escudo. Y se está uniendo a esa imagen el resto de la familia real. La infanta Elena, no Jaime de Marichalar, y la infanta Cristina, no niñatura de Marín. Y también están los padres de la novia. ¡Aplausos! 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 Gracias. Salones que enseguida vamos a ver siempre nos permite apreciar un poco más los detalles cuando sabemos lo que vamos a ver, Carmen. Pues quizá hay que decir que en el salón de alabarderos, como sugiere el nombre, pues era donde estaba la guardia, los alabarderos, que estaban más próximos a la familia real. Esa era la cámara donde ellos permanecían y es contiguo al salón de columnas que preside una escultura en bronce del emperador Carlos V, que está venciendo a los sarracenos. Y hay que decir que han salido de nuevo ante la petición del público, los príncipes de Asturias, que se besan tímidamente. Gracias, Manuel, se sigue pidiendo lo que se pide en las bodas. Si nos contabas, Carmen, algunos detalles de esos salones donde se van a hacer las fotos, decíamos que vamos a ver las fotos y podremos quizás apreciar algunos de esos detalles que nos estabas comentando. Sí, bueno, pues que el salón de columnas estaba presidido por esa escultura de Carlos V y que, escultura en bronce, y que allí es un salón que ya es historia porque en él se firmó el tratado de adhesión de España a la Unión Europea. En él también fue la foto de familia de la cumbre de la OTAN. Ha sido escenario de acontecimientos realmente muy importantes. Y Palacio Real acogió la conferencia de paz de Madrid. También fue ahí en el salón de columnas. Digamos que tiene un significado muy ligado a las relaciones exteriores españolas. O sea, ha sido escenario de acontecimientos de ámbito internacional. Quizás ahora podemos recordar algunos de esos momentos que han tenido un especial significado en el momento en el que, bueno, de nuevo responden a la insistencia. Y ahora los reyes salen de nuevo a saludar. Gestos de agradecimiento y de afecto del rey hacia las personas que permanecen ahí en la Plaza de Oriente para saludarles, ¿no? Para verles. Es el salón que está justo encima de la puerta del príncipe del Palacio Real porque esta mañana han llegado los reyes, el príncipe de Asturias casi de forma... ...clandestina. ...clandestina. Porque en ese momento no interesaba todavía que se les diera, ¿no? Realmente lo que ha ocurrido es que las cámaras no nos han permitido ver la llegada. Lógico. Además, reservar el momento para la salida del cortejo... del cortejo nucial. Decía que ha sido a las 12 menos 10, si no me equivoco, cuando hemos escuchado el rito del matrimonio en la ceremonia. Sí, sí, la 11.48 es mi reloj. Sí, 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 la 12 menos 10 es ya yo para redondear. Yo creo que ha sido uno de los momentos, bueno, pues significativos, si repasamos un poco lo que ha ido ocurriendo. Sí, yo creo que hemos empezado con la lluvia que nos ha hecho sufrir a todos un poquito. Sí, que ha ocurrido minutos antes de las 11. Sí, justo, justo. Hemos podido ver el cortejo, pero ya no hemos podido ver caminando, cruzando ese patio de armas a la princesa de Asturias. Y después en la ceremonia, pues ha habido, bueno, el reloj nos ha ido marcando los puntos claves. 11.48, el rito, el ritual largo del matrimonio, después el intercambio de anillos un minuto, dos minutos después. Un pequeño lapsus del príncipe de Asturias en las Arras. Las Arras. Ha tenido que ir a la chuleta a ver qué tenía que decir y luego ha ido todo funcionando, pues perfectamente. La lluvia ha hecho que todo vaya un poquito más tarde, en las previsiones que nos ha facilitado la propia casa de Andrés. Sí, porque se ha retrasado el comienzo de la ceremonia. Creo que podemos escuchar de nuevo ese momento que vivíamos a las 11.48 minutos en la Catedral de la Almudena. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que os habéis manifestado. Ya que os ha manifestado ante la Iglesia y en Cristo, os dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. el Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad Amén Leticia recibe esta alianza en señal de mi amor y de fidelidad a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Felipe recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Bendice Señor estas arras que don Felipe y doña Leticia se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes Leticia recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Felipe recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir y que vamos a compartir con la bendición de Dios y que vamos a compartir con la bendición de Dios en este momento confiábamos en ver llegar a la novia también del brazo de su padre pero la lluvia nos ha impedido esa imagen y nos hemos tenido que conformar con la llegada de la novia en coche porque ha sido en ese momento cuando ha comenzado a llevar prácticamente las primeras gotas caían cuando cuando llegaba el príncipe a la catedral de 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 la catedral Y ahí está, el momento La llegada de Doña Leticia Ortiz Rocasolano A la Catedral de la Almudena A la Catedral de la Almudena Les estamos mostrando esas otras imágenes Doña Leticia Venís ante el altar del Señor a contraer santo matrimonio Y el fondo de vuestra decisión Libre y personalmente adoptada Está y late un compromiso Permiso Vemos ya esa primera imagen De los príncipes de Asadías Subiendo por la gran escalinata Del Palacio Real Camino del Salón de Alabarderos Y para aparecer en el balcón Y saludar a la gente congregada en la Plaza Oriente Bien Salmos E ¡Gracias! ¡Gracias! Salón de columnas y que nos permitirán ver a los novios con los reyes, con las infantas, con el resto de la familia real y también con los integrantes de las casas reales que han venido hoy a Madrid para estar presentes en ese enlace matrimonial del príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz Sí, Carmen, antes explicábamos que estábamos viendo un resumen lo que llamábamos otras imágenes y es que las cámaras de televisión española han captado los momentos más destacados de toda esta transmisión lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid desde diferentes ángulos y queríamos ofrecerles otra visión podríamos llamar casi otra perspectiva de la boda hemos visto a los pajes jugando hemos visto como el príncipe Felipe y la princesa de Asturias intercambiaban durante la ceremonia un pañuelo de papel hemos visto los gestos del rey y la reina hemos visto a los padres de la princesa de Asturias hemos visto esas imágenes que el directo no nos había permitido captar en el momento la ceremonia y hemos hecho además un resumen de lo que ha pasado desde que comenzaba la señal institucional de televisión española a las 9 menos 5 de la mañana una señal que televisión española emite para todo el mundo más de 1200 millones de personas se calculaba en un principio que iban a ver en directo estas imágenes que nosotros también hemos ofrecido en directo para Televisión Española y el canal internacional y ahora como dirás Carmen efectivamente estamos pendientes de recibir esas fotos de familia que serían un poco el final de toda esta intensa mañana y que coincidiría prácticamente con el comienzo del banquero anuncial en el patio del príncipe del Palacio Real hemos comentado antes que la lluvia había pospuesto el comienzo de la ceremonia y eso también ha ido retrasando el resto de los acontecimientos efectivamente quizás es el momento para recordar que el patio del príncipe está ordenado y está decorado de una forma absolutamente excepcional y que por ejemplo como detalle en la cabecera de la mesa presidencial de ese patio del príncipe está puesto desde Bertummo y Pomona que son 9 tapices falamincos del siglo XVI que se utilizaron para las capitulaciones reales de Austria y Luis XIII de Francia y en el enlace matrimonial de don Alfonso III digamos que son tapices que se han ofrecido en el balcón del Palacio Real sobre la Plaza de Oriente hemos visto primero a los novios y después cómo se unían a ellos a los príncipes de Asturias reyes y ahí vemos a los padres princesa de Asturias Paloma Roca Solano y Jesús Ortiz la foto esa foto de familia que me requiera para la historia puesto que es el matrimonio un matrimonio de estado un abogado de estado del príncipe heredero español y nuestros hijos y nuestros nietos estudian en los libros de historia pues decíamos que hay muchísimos periodistas acreditados en Madrid y después de España el país que más periodistas acreditados es Alemania creo que seguido de Portugal de nuevo tenemos las imágenes de los personajes cansados a pesar de que no han podido cumplir con su cometido que era recoger esos casi 200 metros hasta la Almudena realmente en este escenario del Palacio Real se los puede imaginar como recordaba Manuel en ese cuadro de Goya en esa corte del siglo XIX español eso comentábamos esta mañana cuando no hemos podido verlos cruzar el patio de armas por culpa de la lluvia han cruzado si decíamos que la invitación para hacer los trajes que se han puesto estos pues se ha buscado en Goya se han unido a la foto las dos infantas se incorpora en este momento la hija de la infanta doña y de Jaime Marichalar es Victoria Aparece también Felipe Juan que se incorpora al grupo de familia poco a poco se van incorporando todos si está también la sobrina de la princesa de Asturias efectivamente y los los tres hijos de los duques de Palma Juan Miguel y Pablo que enseguida se ha subido en brazos doña Cristina nos sacan de nuevo al exterior del Palacio Real para que apreciemos al detalle ese escenario donde se han desarrollado los acontecimientos durante la mañana y ya muchísimo más numerosa la foto hemos cambiado de salón que estábamos antes en el salón de alabarderos y las fotos de la pareja con sus familias y ahora estamos en el salón de columnas y ya son los miembros de otras casas reales los que están ahí posando si es esa foto de familia también histórica que se produce cuando hay un enlace real en cualquier monarquía donde los invitados de las otras casas reales presentes en la boda pues se posan para esa foto también histórica los reyes y los príncipes herederos y los miembros de casas reales las imágenes que les estamos mostrando son el resumen de esa mañana que iniciábamos muy temprano para contarles paso a paso todo lo relacionado con esta boda real son los reyes de los belgas que están ahí en primera fila la reina asidia de Suecia y el rey Carlos Gustavo estaban todos debajo de una escultura de Carlos V claro si la que describíamos antes que preside el patio de columnas donde se celebran muchísimos actos más protocolarios en este palacio real que como todos saben pues fue residencia de los reyes durante el reinado de Alfonso XIII porque los reyes don Juan Carlos y doña Sofía prefirieron permanecer en el palacio de la Zarzuela que es además de su residencia pues es un hogar un hogar para la familia es la imagen con las dos damas que han estado todo todo el rato que ha durado el enlace pendientes de que el traje de doña Leticia luciera en toda su belleza ¿no? Sí con esa imagen de los preparativos de la primera foto de los príncipes de hasta estamos llegando al final de este programa de Televisión Española el Canal Internacional y el Canal 20 de las 8 de la mañana de las 9 menos 5 Televisión Española ofreciendo la señal institucional para todo el mundo de la semana que podemos heroes Hemos cumplido siete horas en directo, hemos estado acercándonos a los lugares que han tenido un significado especial en esta mañana, en la mañana de la boda del príncipe de Asturias con doña Leticia Ortiz Rocasolano convertida en princesa de Asturias. Vamos a terminar, hoy el telediario se hará también desde aquí, junto a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. Les damos las gracias por habernos acompañado y les dejamos con algunas de las imágenes que resumen lo que hemos vivido en directo aquí. Gracias y buenas tardes. Gracias.